Hola dibujantes, hola a todos, primero de nada agradecer a nuestros patrones y super patrones su apoyo y super apoyo para que nos sintamos obligados a mantener esto abierto. Hoy tenemos a Javi Rodríguez que es un pedazo de artista total, hace música, hace cómics y además es muy majo y es muy sabio y se aprende muchísimo con él. Venga, entra Turra. Empezamos. Esto es como un cash converter, teclados, guitarras, de todo, sí, sí. Pero tío, qué fuerte, ¿no? O sea, lo que sería. No, hostia, no sé, batería. Pero bueno, esta es como la de la casa, o sea, la toca todo el mundo, es una batería eléctrica, bueno, normal. Hostia, tío. Tiene aquí la habitación compartida, las guitarras. ¡Hala, qué guapo, tío! Es super chulo. Bueno, la típica, ¿cómo lo llaman los Mankish Mamscop? Bueno, no sé, yo no tengo. Primero que no tengo. Tienes que ir detrás, ¿no? O sea... No, esto es mi mujer. Claro, me casé con una intelectual y nada, estoy ya, siempre digo, me voy a poner un estudio, me voy a comprar un local y así voy a tener mi sitio. Y ambas, mi hija, mi mujer. Hombre, me pondrás una mesa, ¿no? Para poder ir. Sí, hombre, el objetivo es estar a mi espacio. No hay manera. No, yo estoy igual, lo tengo como mío, pero están aquí todo el día las crías, tal, bueno. ¿Y no te dibujan? ¿Eh? ¿No te dibujan las crías? Sí, espera, eh, que acabo de darme cuenta de una cosa. Igual me estás escuchando. Voy a poner... A ver, ahí. Oh, mejor, ¿no? Hostia, ¿qué ha pasado? Que estaba usando el micro de... De los cascos. De los cascos, sí. Y de repente me di cuenta y digo, coño, si tengo el Yeti conectado, digo, ¿por qué suena tan mal? Y de repente ahora me escuchas mejor, ¿no? Te escucho límpido, no te oía mal tampoco antes. Lo que veo, cascos rosas, qué guay, tío. Bueno, eso ya, los cascos de colores, tal, bueno. Y eso, que bueno, un poco es la típica habitación que yo tengo aquí para dibujar. Ya sabes que en el momento que te pones en digital tampoco necesitas mucho... Y no, y no te... Bueno, porque, bueno, ya con esto empezamos ya. Hola, dibujantes. Estoy con Javi Rodríguez, que, pues, dibujante, músico y de todista. Dice, del momento en el que te pones en digital, 2003, tú empezaste a dibujar en digital con una cuaca pequeñita, ¿sí? Sí, sí, de aquella compartimos estudio. Y la época menos productiva de mi vida, porque estaba... No, qué va, si yo te recuerdo, te recuerdo pariendo como... Me recuerdo de estas maneras. No vamos a hablar de eso. Que tengo una hija, no se puede enterar. Que... Que eso, ¿tú llevas dibujando digital? Sí, 20 años, más o menos. Yo creo que era el 2004, me parece, porque fue... Mira, tengo el recuerdo de que fue cuando hice el proyecto aquel para Mr. K. No, no, para Mr. K. Para Mr. K. Y fue cuando los atentados de Atocha... Pero, ¿a quién no fue 2003? ¿Fue 2003? Bueno... Ahora, si tengo la verdad... Bueno, ya lo que es hacerse mayor... Fue hace la de Dios. Hace mucho... Dos décadas. Y... Y fue todo porque me dolía mucho la espalda dibujando, porque como dibujaba muy pegado a la mesa, me dolía el cuello. Y vi... Veo que tienes como una... Te has puesto pegatina de esto, ¿no? No, me la pusieron ayer, la aficio. La primera vez que me la ponen en mi vida, ¿sí? Yo tenía ahí un... ¿Vas a la misma? Tenía una contractura, tenía una contractura de dormir, pero... Pero no de trabajar. ¿Pero tú vas a la misma que en la FU? No, no, no. Yo voy a una... Yo voy a una que al lado de casa. Yo normalmente todas las cosas que hago tienen que estar al lado de casa. Entonces voy a una que hay literalmente aquí enfrente a la playa. Y... Y nada, bien. O sea, llevo nada. Cinco o seis sesiones. Tampoco en Barcelona sí que iba mucho al aficio, pero aquí no había ido nada. Y yo... Los problemas míos no son de cuello, son de cervical. No. Son más de tensión. Sí, de espalda... Bueno, este... Y aparecemos, ¿eh? Lo típico de viejos. Hablando... A ver, mira. No, pero este... Sí. Este verano fue de... Fue de trabajar mucho porque sí que trabajé muchas horas. Este verano trabajé como un marrano y sí que tuve de todo. Pero por lo general, la verdad que desde que estoy en digital llevo muchos años... La espalda la llevo súper bien. Ya sabes que yo curro con una banqueta... Sí, sí. Con una banqueta de bar... No tengo... Es tu entorno natural. Que... Que, tío, yo... Tú en verano hay una época muy mala, mucho curro tal... Y retomé el yoga y súper bien. Ah, el yoga me lo mucho, ¿eh? Y además es que el yoga para... Yo creo que para nosotros es muy bueno porque eso para estirar y tal es... Y a mí me gustaba mucho el Tai Chi, que lo hizo una época con Alvarito ahí. Sí. Y tanto yoga como Tai Chi, todo lo que sea estirar bien los músculos está muy guay, la verdad. Lo suyo, si el problema de nuestro curro es sacar tiempo para todo. Bueno, me he cogido lo del Fitness Plus con el reloj y con no sé qué, te mira las pulsaciones y yo soy muy gilipollas. Si me lo... Si lo puedo... Si lo puedo medir, ahí me tienes. Yo tenía uno de esos y lo perdí y fue como una liberación de decir, hostia, menos mal que perdí el puto reloj porque estaba de las trasnarices diciéndome los pasos que daba, lo que respiraba, lo que no, acabé. Pues no te digo que no. Pero bueno, el asunto es que tienes así sesiones de entrenamiento de 5, 10, 20 y 30 minutos y 40 minutos de yoga. Y entonces, chico, te pones una sesión de 20 minutos allá a las 7, las 8 de la tarde y te quedas como nuevo. Sí, sí. Yo yoga hice en su día y tal y la verdad que lo echo un poco de menos porque sí es verdad que era muy guay, pero que no me da la vida para todo, la verdad. Muchas gracias porque has empezado. Veo ahí el muñeco. Me ha dicho... Llevábamos días diciendo, oye, a mí podíamos hablar un día. Pero mira, justo ha salido así, que está volviendo ahora de la Comic-Con de Nueva York. Dice, oye, pregúntale por la figurita de plastilina del detective marciano. Mirar ahí. Sí, la veo, pero está muy a contraluz. Ah, bueno, espera. No pasa nada. Ya pongo una foto de las que publicaste. Mentira, yo quiero verla. No quiero que se estire. Mira, mira. Qué guapo. Qué guapo. O sea... Ahora que no te escucho. En verdad hay dos. Hay una cabeza y tal. Este es el modelo de cuerpo entero. Mira, primicia total porque nadie lo vio. No, pusiste aquí... Porque el otro está editado digitalmente. Esto fue como una primera aproximación que hice. Oye, lo vi y dije, esto es Javi Rodríguez 100%. No, esto fue una... Mira, es curioso porque le tengo que dar la... Bueno, la idea fue de Miguel, un amigo al que le pregunté, que es un crack en 3D y en programas hace... Bueno, trabaja muchísimo con mapeos y cosas de estas. Diseña para videojuegos, para Google, la de mi madre es un crack. Y digo, oye, quería salir de la zona de confort, a la hora de diseñar un personaje. Siempre trabajo con la línea, ¿sabes? Siempre estoy... Y no sé, quería como obligarme a ir a algo muy básico. Igual la manera de ir a algo muy básico es probar con el 3D. Digo, joder, recomiéndame un programa sencillo, un programa... Porque yo no tengo ni idea de 3D. Alguna vez intenté esculpir así alguna cosa y tal con software de... Pues como sé, con este, el superfamoso, joder, lo probé en su día y tal. Digo, pero... No sé, que algo más sencillo y tal, porque quiero algo muy geométrico. Y dice, plastilina. Y digo, ¿plastilina de qué? ¿Qué es eso? Y dice, no, plastilina infantil. Coge plastilina infantil y modela. Dice, es lo más rápido. Es con lo que para hacer 3D es lo mejor. Porque lo tocas, tal, para algo sencillo de más y tal. Y digo, hostia. O sea, entonces fui y miré a ver qué plastilina tenían las crías abajo. Tenían la de hobby, que se manejaba muy bien, pero... La de hobby mejor que la de Play-Doh. Sí, mucho mejor la de hobby. Sí, porque la de Play-Doh tiene esta cosa de... Yo creo que no sé si es un tema por tema legal o porque la Play-Doh debe ser una patente americana. Y es como una... No sé, es una textura más plástica. Se seca, sí. Sí, es como elástica. Esta es como muy aceitosa, muy sucia, pero a la hora de la verdad se maneja súper bien. Y me pillé como dos kilos de plastilina verde, otro kilo de roja, porque, claro, yo lo único que quería era trabajar con los colores. Y luego me pasó una cosa que yo, cuando me propusieron del proyecto y me contó un poco... Ya estamos hablando de ello, ¿no? De la serie esta del absolute Martin McHunter. Cuando hablé con Dennis, con el guionista, él decía que en verdad el marciano no es un personaje. Va a ser una... Está en la cabeza del protagonista. O sea, realmente no tiene fisicidad. ¿Sabes? No es el personaje al que estamos acostumbrados. Es un señor calvo verde. Pero bueno, es un multimorfo y no se parece al resto de marcianos verdes, ¿no? O sea... No, 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 no. Este es un concepto de ciencia ficción. O sea, es una entidad que está en la cabeza de un hombre. Esa es la idea, ¿no? Y nada, íbamos a trabajar con eso, con un concepto muy abstracto. ¿Cuál era lo que a mí me revolvía un poco, no? Que digo, vale, eso está bien, pero tú a la hora de la verdad tienes absolute Wonder Woman y es una señora con su traje nuevo tal, absolute Superman es tal. Y de repente llega absolute Man-Tierman Hunter y sale un tío de traje. ¿Sabes? Que parece que se coló por allí. O sea, que es el típico... Y digo, necesitas algo que de una manera gráfica represente esa entidad. Eso que él ve, ¿no? Que algún ser antropomórfico que reemplace al marciano, al Jon Jon. Y dándole vueltas, pensé y digo, no sé cómo fue. Él me decía que, bueno, que a él el personaje... Bueno, ya lo ves, no quiero desvelar nada de la trama, pero bueno, hay una revelación, ¿no? De repente no se da cuenta de que tiene un ser dentro de sí mismo, sino que lo va a descubrir. Y digo, joder, me molaba mucho jugar con esto que te pasa de ver caras en los objetos comunes. Pareidolia. Las pareidolias. Cuando ves una pareidolia que de repente dices, anda, pero ese botón parece una careto o aquella nube parece un perro o estas cosas, ¿no? Y digo, pues estaría bien que la cara del marciano fuera algo así. Y entonces se me ocurrió, digo, tiene que ser un cíclope, porque es el típico rollo de que es un botón, es una puerta, es una lente, es una llave, es una cerradura, ¿sabes? El cíclope es Hall 9000, o sea, una mirilla, es un ver y un salir, un proyector, un receptor, todo lo que sea un cíclope es como una puerta, una salida, una entrada, el tercer ojo en la mente. Digo, tiene que ser la cara del marciano, tiene que ser eso. Digo, bueno, los ojos son rojos, digo, pues tiene que ser una bola roja, o sea, tiene que ser una... Y entonces lo que hice fue comprar mecánicas rojas y las puse en la plastilina y empecé a moldear a raíz de eso. ¿Sabes? Y digo, tiene que tener elementos que se manden... o sea, es una chorrada, es una cosa como de niño, pero digo, bueno, tiene que tener la ceja de John Jones, pero a la vez tiene que tener esto como una cara... Me ha encantado el diseño porque me da una sensación de... a ver si tiene sentido lo que digo, retrocontinuidad. Es decir, como que vuelves al origen del personaje y lo vuelves a hacer desde el principio, pero sin alejarte de la esencia del personaje. Esa es la idea, esa es la idea. Y aquí, pues ya, tú como siempre, o sea, vas a tope. El diseño me parece una barbaridad. Yo no sé cómo va a reaccionar la gente porque la gente es... Yo flipé. Pero... Yo flipé, o sea, la reacción fue como buenísima, o sea, todo el mundo... Sí, yo esperaba, sí, sí, yo esperaba como, bueno, palos y tal, y que van desde el primer... ya cuando lo vieron en la editorial fliparon. Es que es muy bueno, es que yo creo que tiene mogollón de sentido porque creo que has captado muy bien la esencia del personaje. Y además es un personaje que siempre ha estado huérfano en la editorial, siempre lo han querido mucho, pero nunca ha tenido su propia entidad. Y creo que es... vamos, le has hecho... Lo que trae el guión de Denis es una barbaridad, es muy guay. Yo te diría que, a ver, estoy con el número uno solo, pero... O sea, va a ser un cómic muy guay. O sea, es que está muy bien escrito, tío. Está... Hombre, igualmente... Está chapó, eh. Yo creo que aquí... Cuando te dan una cosa buena con la que trabajar, pues salen cosas buenas. Y sobre todo, si saben a quién han contratado. Porque tú siempre coges tus proyectos y los haces tuyos absolutamente. En este caso me pidió él. Fue él el que en el pitch me puso que quería que lo dibujara yo y por eso me lo propusieron. Y fue muy guay. Y además es que... No sé. O sea, yo creo que es la primera... O sea, trabajé muy a gusto con todos los guionistas con los que trabajé. Tú también sabes cómo va esto. Pero en mayor o menor medida... O sea, si tienes predisposición y ganas de hacer un cómic, terminas trabajando bien con todo el mundo. Pero, ¿sabes? Cuando encuentras ahí a alguien que dices... Hostia, este es como mi guionista, ¿no? Sí. Y a veces que te da pena porque... Se acaban los proyectos, se va cada uno para un lado... Sí. Quieres volver a trabajar, no se te da. Bueno, igual te pasa a ti, por ejemplo, ahora con Kelly Sue, ¿no? Vamos. O sea, yo con Kelly Sue... Súper bien. Y... ¿Sabes? Además, lo que tiene muy guay es que... Aprendes las manías y ya sabes a lo que enfrentarte. O sea, Kelly Sue tarda en escribir. Y cuando estás trabajando así de nuevas es... Joder, yo estoy aquí haciendo cumplir... Y cuando ya es... Mira, me voy a hacer un proyecto contigo. Yo sé que tardas. No te preocupes. O sea, ya... Si quiero trabajar contigo, que trabajo guay, sé que tardas. Luego, lo bueno. Lo bueno es todo lo demás. Entonces, tú te haces tus cuentas. Y... Y que... Además, no sé si te pasa a ti también, que a mí me cuesta tiempo... Aprender a leer los guiones de un guionista nuevo. De... Vale, esto es lo que ha escrito, pero ¿qué quiere decir con esto? Sí. Y a los guionistas, y tú lo hablas con ellos... Oye, a mí me gusta que me digas esto. Por ejemplo, con Kelly Sue es... Cada escena, al principio me pones un par de líneas o tres... Diciéndome de qué va la escena. Y luego me la cuentas. Y yo ya, con esas dos o tres líneas, casi no necesitas leer nada más. Sobre todo, pillar el tono, ¿no? Porque a mí lo que... Lo que más rabia me da es cuando... Tardas en pillar el tono. Y sobre todo, cuando ya estás en faena. Y todavía no pillas el tono del libro. Es como decir... Uf... Me da una sensación de salto al vacío. A mí me pasó con Zatana, que tardé mucho en pillar el tono. Lo que pasa es que luego me dio tiempo a... Antes de que saliera nada publicado, como iba a tardar mucho en salir el número uno desde que empecé, hasta que salió publicado, corregí muchísimo. Pero el primer número me costó muchísimo pillar el tono. Es que sabes que lees el guión y dices, está todo bien, pero ¿esto qué es? ¿Por dónde vas? No sé de qué va, sí. Claro que es un drama, es una comedia, es... Y a veces puede ser una mezcla de todo y muy bien, pero también lo tienes que ver, tienes que ser consciente de ello. La putada es cuando lo estás leyendo y dices, es que no sé muy bien. Y de repente hay un momento que dices, ah, vale, era esto. O por lo menos lo que yo creí que era. Y tiras por ahí, ¿no? Digo, bueno, pues lo voy a plantear así y esto va a ser, y esto va a ser hasta el final. Entonces ahí ya es una liberación porque trabajas súper a gusto. Pero cuando no pillas el tono es horrible, es horrible. Y bueno, por ejemplo, lo bueno que veo en DC es que tienes tiempo para estas cosas. En Marvel, como los tiempos de entrega eran tan acelerados, pillas el tono sobre la marcha y es horrible eso, la verdad. Sí, oye, es que justo el otro día me dijo Quique J. Díaz, dice, no me acuerdo tanto de qué. Ah, sí, le estaba haciendo bocetos de color y se los mandé y me dice, oye, ¿tú has visto los bocetos de color que está compartiendo Javi Rodríguez? Yo, hombre, si es que está para publicar, ¿no? Sí, sí, es que este tío es gilipollas. O sea... Eso me decía Dennis ayer. ¿Qué es gilipollas? No, lo que pasa es que yo ahora trabajo, hago el color y el dibujo a la vez. Sí, pero además desde el mismo boceto. Sí, sí, desde el mismo boceto. Porque hay muchas veces que ya un color... Si tú vas, si te fijas en cómo voy trabajando, cada vez los colores son más planos, cada vez... No, es que creo que estamos todos ahí, ¿eh? Sí, porque te das cuenta... Sabes lo que pasa también, y esto, bueno, luego lo podemos sacar con la conversación si quieres, pero... Yo siempre lo defendí... Esto está grabando ya, o sea... Sí, sí, no, no, pero que... Siempre defendí que el... Que bueno, que en eso siempre estábamos de tal de que el menos es más, Pero si antes ya había razones para defender eso, Ahora ya no solo son razones, sino que son argumentos, Que es que precisamente con la IA, con un mercado tan competitivo como el que estamos, Donde todo es a base de hacerlo, en el fondo, de barroco, ¿sabes? Es todo sobreexplicado, de hecho, te tiene que pasar a ti con los guiones, los ves, Y todos son súper descriptivos, todos son literales, Es este rollo de explicar los dibujos, ¿no? Es que estuve ayudando a un amigo, a Jesús Saif, En unos televisos que tenía con guiones de Ruka, Y chaval, los guiones de Ruka son, cada viñeta, Un chorrazo así, de todo lo que está pasando ahí, hasta el mínimo detalle. Bueno, pero eso es el guión. ¿Qué pasa? Ojo, tu trabajo es adaptarlo. Ah, sí, claro. No, no, afortunadamente los guiones de Ruka van como la prensa. Bueno, como la prensa de antes. Primer párrafo te pone situación, Siguiente te explica más, Siguiente te explica más. Con el primero ya tienes todo lo que necesitas. Quiero decirte, por ponerte un ejemplo, No te corto, pero que esto también es trabajo nuestro, Que por eso te digo que el trabajo del dibujante, del artista, Es, si me, si me, o sea, siempre fue igual, Siempre fue igual, pero quiero decir, Para diseñarlos, el baño, decir cuál es el de chicas, Y cuál es el de chicos en un aeropuerto, Reduces a la mínima expresión, Y terminas poniéndole el triángulo de la falda a la chica, Que yo a día de hoy me pregunto a mis crías que por qué es así, O sea, por qué tiene que tener falda, Si las chicas no tienen por qué llevar todo el día falda, Pero date cuenta cómo reducimos a la mínima expresión eso, Entonces tu trabajo como dibujante, Cuando te dan toda esa información, Es decir, bueno, la acción transcurre en una cafetería, De Seattle, de un Starbucks, De tal, con tal, la gente, el aroma del café, No sé qué, bla, 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 El guionista usa toda esa literalidad, Que yo creo que, no debería ser así, Pero a los guionistas les gusta, A algunos escribirse en galón y tal, Y tú lo lees y dices, vale, De todo esto, ¿Qué es lo que me hace que, De todo lo que es una persona, ¿Qué es lo que identifico con que sea el váter de mujeres, O sea el váter de hombres? Y así tienes que ver la viñeta, Y decir, bueno, pues igual, Lo que define una cafetería, Es alguien echándole un café a alguien, No dibujar un 3D de una cafetería, Donde estoy dando información, Información, Porque ahí además, Es donde estás compitiendo con las máquinas, Es ridículo, A día de hoy, Tenemos tanta información visual, Que quién quiere otra vez un dibujo más, De una cafetería al detalle, Con toda la gente sirviendo no sé qué, Cuando lo googleas, O sea, tu trabajo ya como dibujante de cómic, No es dar esa información, No es decir, Mira que bien dibujo a Nueva York, Pero ya no es, Ya no es en los cómics, Que estamos haciendo ahora, Es que tú coges el año 1, De Masukeri, Y dices, ¿Por qué es una obra maestra? Joder, Porque no tiene un plano general de Gotham, No tiene un plano, Diciéndote, Mira Gotham, O sea, Ya en esa época, Ya sabíamos lo que era Metrópolis, De Friedland, Ya habíamos visto, Si me apuras, Estaba ya cociéndose lo de Tim Burton, Y todo esto, O sea, Ya el cómic no tenía que competir con eso, Con la grandeur de la ilustración, Oye, Que puedes necesitarlo para una obra, No digo que no, Pero, Pero, Tu trabajo no es ese, En verdad. Y tienes que saber, Por qué estás haciendo cada cosa, Y tienes que, Yo no estoy en contra, De que los guionistas, Te cuenten su movida, De hecho, A mí me gusta, A mí me gusta, Porque, Cuanto menos se metan, En la parte técnica, De un medio plano de no sé qué, Un detalle de una taza de café, No, Entramos a una cafetería, Típica no sé cuántos, Con las sillas que son cada una, De su padre y de su madre, El aroma café, Inunde a la sala, No sé cuánto, Me mete en situación, Me cuenta una historia, Y yo cojo esa historia, Y se la cuento al lector, Al final, Es que esto con aquel y su lo hablamos mucho, Y está súper bien, Tener una buena, Un buen diálogo con tu guionista, Porque, Vas a saber lo que quiere contar, Y así, Te va a ser más fácil contarlo tú, Hay veces que tenemos un problema, De guionistas, Que, Tienen una idea muy clara, De lo que quieren contar, Sin saber dibujar, Y hay cosas, Que se pueden escribir, Que no se pueden dibujar, Por ejemplo, ¿Has leído nuestra parte de noche, De Mariana Enríquez? Creo que sí, ¿No? Sí, Vale, Pues cuando entra a la casa encantada, Y dice que había, Un frasco, Un bote lleno de párpados, Un bote lleno de párpados, Se puede escribir, Pero no se puede dibujar, Porque, No hay, No hay manera de dibujar un párpado, Y que sea un párpado, A no ser que, Tengas un plano de detalle, Que te ocupe suficiente, Como para que identifiques un párpado, Como para hacer un bote de párpados, Entonces, Son lenguajes diferentes, Y, Mira, Esto es el, Un tema que quería hablar contigo, Que es, Tú desde el principio, Estás haciendo cómics, Con sabor a cómic, Creo que, Se entiende, ¿No? A lo que, A lo que, A lo que, Siempre utilizas la página de comunidad narrativa, Tienes este, El del, ¿Cómo era lo de los orígenes de Marvel? Sí, El del, Historia del universo Marvel, ¿No? Sí, 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 Es un ejercicio de estilo, Es un ejercicio de estilo, Bueno, Ejercicio de estilo, Pero conseguir tragarte semejante tostón, Y que te lo puedas leer, Ojo ahí, Ojo, Eso es una obra titánica, Y encima, Desde el principio, Trabajas con el color en mente, Te falta rotularlos, Esto no te dejan rotularlos, Tus propios TVOs, Sí, No, No, Si no, Por ejemplo, En Satana, Podría haberlo rotulado, Pero directamente, Es que no me da el tiempo, Porque hay una parte, Luego de ajustar, Depende de cómo trabajes, De ajustar el guión, De pulir las últimas frases, Y tal, Que ahí ya se trabaja con el rotulista, Yo lo que, Porque lo pagan muy mal además, No, Y aparte, Y aparte que, Es que realmente, Llego muy agotado, O sea, Cuando estoy en esa fase ya del TVO, Estoy muy agotado, Y necesito dejarlo salir, Porque de repente, Si me pongo, Además, A mirar los textos, Empiezo a ver fallos, Y digo, Bueno, Esta página no la envío, O sea, De verdad, Y llega un momento que digo, Mira, Lo tengo, Let it go, Como Frozen, ¿Sabes? Es de, Es ese momento que digo, Puf, Me provoca mucho estrés, Entonces, Bueno, Y aparte, Cuando trabajas como, Con, Con rotulistas como este, Con el que estoy trabajando ahora, Con Hassan, Con Hassan Osamelo, Ah, Bueno, Es que es buenísimo, Es, Es tan potente, Que digo, Hostia, Hay aquí un trabajo que yo no voy a dedicarle tantas horas, Para hacerlo tan bonito, Y tan, Tan fusionado, Entonces, Lo que hago, Yo lo que hago, Los bocetos, Los rotulo, Rotulo todo, O sea, Entrego el boceto rotulado, Con los textos ya del guión, Y con todo, Que bueno, Que te voy a contar, Si precisamente por eso te permite las herramientas, Entonces, Ya los espacios van calculados, Y tal, Y hombre, A no ser que sea el típico guionista, Muy old school, Que directamente, Te mete luego, Textos, Y, Bocadillos, En cosas que a él le parece, Que tiene que meterlo, Y de tal, Que, Ya lo, Ya es que ya lo tolero a dos o tres, Sabes lo que te quiero decir, Que, Sí, Pues por lo general, Suele ser clavado, Sí, ¿Sabes? Hombre, Porque lo que afinan ya, Por ejemplo, Con Mariko, Que es una dialoguista, Increíble, Increíble, Lo buena que es escribiendo los diálogos de personajes, Pues, Mariko Tamaki, Ella afina, Ves que afina al final, Pues, Te pule, Pero el bocata, El texto, La intención, Está en el mismo sitio en el que estaba, No, No, No pone un personaje de fondo hablando, Que no decía nada, O tal, Oye, Yo hago una cosa con, Con que Lizuke me encanta, Que es, Súper gratificante, Que es, Me manda guion, Hablamos del guion, Hago layouts, Y repasamos los layouts, Viñeta por viñeta, Veamos que, Tenemos una llamada, Lo leemos, Pim, 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 Y ahí, Me, Me da correcciones, Es que aquí, Mi intención era esta, No sé cuándo, No sé qué, Hostia, Y ha surgido una cosa, Que era un concepto, Que yo no sabía, Que se llama la tercera voz, Y es que, Hay veces, Estamos repasando, Y, Ah, Qué bonito esto que has hecho, Y yo, Pues estaba en el guion, Y ella, Pero yo no he escrito esto, Y, Que, Cuando hay suficiente comunicación, Sí, Cuando hay suficiente comunicación, Luego te cuento una, Cuando hay suficiente comunicación, Digamos que, Eh, La historia, Se define a sí misma, Y ambos, Colaboramos para que, La historia sea la que tiene que ser, Y entonces, Pues todo el mundo va aportando ahí, Y, Es súper gratificante, Y, Y eso es la, La tercera voz que dice, ¿Qué decía esto? No, Que hace gracia, Porque esto, Sobre todo, Claro, Cuando empiezas, Yo que aprendí además inglés muy tarde, Te das cuenta que muchas veces, Estas cosas pueden ser de, Incluso, Que traduzcas mal, Y, Y de la mala traducción, Salgan cosas, Eso a nosotros, Currando con Delfín Río, Cuando ella escribía, Me pasaba los guiones en español, Pero los traducía del francés, Y yo luego me daba cuenta, De que había muchas cosas, Que, Que interpretábamos otras, Sabes, Que, Que eran palabras, Que valían para, No me acuerdo de algún ejemplo, Ahora concreto, Y, Y con algún americano, Me, Me tiene pasado, De repente decir, Coger una literalidad, Y salir, Esa tercera voz, Ser una cosa delirante, Que sale de, De un, Water under the bridge, Y cosas así, ¿No? Es que, Me contó este verano, Son lost to the river, Vaya, Esta, Sí, Una, Una cosa así, De, Una traducción, Así, No sé si es que iba, Iba a Niagara Falls, Y el otro, Dibujaba literalmente, Unas, Yo que sé, ¿No? De, Un sitio que tiene nombre, Como no se quede, Catarata, Sí, Sí, Y el, Y el, Y el dibujante, Hispanohablante, Dibujaba, El rino en una catarata, ¿No? Sí, Y que, Y que, Esto te, Lo ves y dices, Mira, Si es posible, Que esto se quede dentro, Que se quede, No, Pero yo te hablo de, De cosas de, No, Es que esto estaba en el guión, Miras el guión, Y no está ahí, Bueno, Pero es que, Vuelvo a lo mismo, Tú, O sea, Nuestro trabajo es adaptar un guión, El guión, La industria, Eh, Funciona, Ensalzando la figura del guionista, Porque unos son más productivos, Luego, Al ser seriales, Ellos, Eh, Van a estar ahí siempre, Y tú no das, A poder hacer un tebeo al mes, Entonces, De unos años a esta parte, Todo el mundo sabe que, Que lo que se entrona, Es la figura del guionista, Pero lo que estás leyendo, Siempre es el trabajo de un dibujante, Porque es una adaptación, Del texto, De ahí, Que, Es lo que te digo, Que, Eh, Con este rollo, De ir a lo literal, De ir a lo, A, 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 Directamente, Que la imagen represente, Aquello que está escrito, Hace que sean tan aburridos, Tiempo y espacio, Que no vean, Bueno, Pero, Pero además, O sea, Hace, Es un poco, O sea, No sé, Es, Sorprende, Sabes, Cuando la gente, Alucina con cosas del lenguaje, Que dice, Jolín, Pero que recurso narrativo tan guay, Y tal, Y bueno, Pues si, Estudias un poco, Verás que tiene 100 años, O, Sabes que, Que lo tienes en Wilson Mackay, O que lo tienes en Harryman, O que lo tienes en Segar, O sea, Que ya eran cosas que, Que el manejo de personajes, Llevando el plot, Y no el plot, Llevando los personajes, Que es lo que nos pasa ahora, Es, Es la esencia de los cómics, Es curiosísimo, Porque la base del cómic, Es que, Y tú, Tú lo haces sin querer, Pero lo haces por algo, Es porque lo viste ya desde pequeño, Tu manera de hacer los cómics, Es que el personaje, Lleve el plot, No el plot, Lleve a los personajes, Es porque los cómics son eso, Los cómics es una representación, A ver, El lenguaje del cómic, Es muy amplio, Y lo que hablamos, Puede haber cosas muy abstractas, Sabemos que, O sea, Que hay, Sobre todo en mangas, Un cómic independiente, Hay mucha experimentación al respecto, Pero lo que es un cómic formal, Donde la figura antropomórfica, Es el referente y tal, Es el personaje, El que lleva, El que lleva la historia, La lleva para donde quiera, O sea, Mientras el personaje este, Sólido, Bien construido y bien hecho, Nunca te vas a sentir gestionado, La prueba son los propios superhéroes, Que nacen en, Es el único género que nace en los cómics, Y está construido en torno al personaje, Al conflicto del personaje, No hay nada más, O sea, No, Siempre que pides una referencia, De un TVO, De superhéroes, Para no lectores de superhéroes, Aparece Watchmen, Aparece tal, Porque son las tres o cuatro secciones, De plot, Por encima del personaje, Y aún así, Yo tendría mis dudas también, O sea, Creo que es bastante discutible, Pero a la hora de la verdad, Tú coges un periodo, De un personaje determinado, O el viaje de un personaje, O sea, Todo el rato es Ulises, ¿No? Entonces, Llama la atención, Como el éxito, Lo que están intentando vender, Una y otra vez, Y otra vez, Y otra vez, Es como que el plot, Está por encima de los personajes, Es decir, Por encima del dibujante, Cuando no es así, Es que no es así, Y lo sabemos, Es que además es que es verdad, O sea, Personajes de éxito planetario, Son Goku, Son Goku de qué va, Son Goku, ¿No? Dragon Ball, Son Goku haciendo sus cosas, Personaje planísimo, Sin ningún drama, Un plot muy sencillo, Un plot muy sencillo, Y entonces empieza a contar, O sea, Interacciones, 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 Sí, Sí, Y ahí está la, De los pequeños conflictos, De los pequeños problemas, Que se van creando, Surge la historia, No, Por eso es distinto, Los cómics no tienen, O sea, No tienen nada que ver, Pero este empeño, De querer como hacer cine de pobres, Es un poco ridículo, Porque son mucho más que eso, O sea, Pueden ser eso, Puede ser el príncipe valiente, Cine de pobres, O sea, Con un gran dibujante, Unos grandes medios, Tal, Pero bueno, Era como, Sabes, La gran ilustración, Bueno, Puede ser eso, Pero jolín, Es que venías de un Crazy Cat, Que de repente, Lo eliminan, Y dices, Pero si estaba todo ahí, O sea, Eso, Es una maravilla, De cómo se compone una página, De cómo se narra, De cómo se construye un personaje, Lo tienes todo ahí, De los silencios, Si lo analizas, Con un poco de tal, Lo que te da, Lo que te da Harryman, Es increíble, Sí, Bueno, Yo, Pues, A través, A través de ti, Conocí a Alex Todd, Y Milton Canning, Y todo esto, Y dices, Bueno, No es lo mismo, Pero ya es, Un lenguaje visual, Que no es Alex Raymond, Alex Raymond, Está muy bonito, Alex Raymond, El señor que hacía Flash Gordon, Yo te voy a decir una cosa, Yo ahora, Me gusta mucho más Raymond, Que Todd, O sea, Soy más fan de Alex Raymond, Que de... Pero, Esto también, Viene del arte, Y nuestros gustos como seres humanos, Que vamos pivotando, Entre papá y mamá, Entre barroquismo de no, O sea, Las cosas tienen que estar dibujadas, Que te cagas, De... Gráficamente, Tiene que ser, Muy cuidado, Muy realista, Llamámoslo, O, El acabado es importante, La construcción es lo importante, El acabado no tiene, Y entonces, Vamos pivotando, O por lo menos yo, Tengo temporadas, Y tengo también, Mis ídolos atemporales, Que es de... Es que el otro día, Estaba en una entrevista, Empecé a sacar TVOs, Y volví a ver, El Jamie Hewlett, Que me gusta a mí más, El de antes de Gorilas, Justo, Vamos, Ese es, Del que yo he copiado, Como un hijo de puta, El de los Feebles, ¿No? El de los Feebles, Feebles, Esto, Y, Hostia, Hostia, ¿No? Y si te fijas, Pues es bastante Alex Todd, Vale, Bastante, Sí, 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 Porque tiene, Tiene este gusto de diseñar, Y luego contar, ¿No? De, Da igual lo que cuentes, Lo importante es, El diseño, ¿No? Que el diseño de página, Este, Tal, ¿Sabes? La única putada que le veo yo, Cuando son tan estéticos, Y es lo que le pasa a Todd, Que yo creo que terminas aburrido, Porque, El problema que tiene Alex Todd, ¿Cuál es? Que, Que las historias son aburridas, O sea, Esto sé que hay mucha gente, Estará ahora, Eh, Con ganas de matarme, Pero es que, Los te veo de Todd, Llega un momento que, Que, Que aburren, Es que, Yo tengo, Tengo tomos y tomos, De estos de recopilatorio, De historias cortas, Y, Joder, Yo creo que nunca me he leído, Un tomo de una tacada, O sea, Que voy picoteando, Leo una historia, Leo otra, Digo, Mmm, Son como recursos de dibujante, Yo, Sí, Es dibujante para dibujante, Pero, Eh, Tú ya sabes que yo soy de, De no, ¿Cómo se dice? ¿Sabes la gente que se, Se flagela con las cosas? O lo contrario, Autoindulgente, Yo soy muy, Muy autoindulgente, O sea, Sí, Sí, O sea, Mi, Mi manera de ser feliz, Es, Ser, Ser exigente conmigo a largo plazo, Para mañana no lo voy a tener, Pero, Voy pensando en ello a mi ritmo, ¿No? Y, Me he dado cuenta, Sobre todo leyendo tanto manga, Que, Dices, Hostia, Es que las páginas una a una, Tienen muchísimos errores, Muchísimas cosas, Que se podrían haber hecho mejor, Pero, El conjunto, Está muy bien, Y, Creo que, Nos centramos, Mucho como en el detallito, Como dibujantes, Como creadores de, En el detallito, Ay, Esta escena no me ha quedado bien, Y perdemos de vista, El, El, La obra completa, Y, Creo que, El hecho de que las obras completas, Tengan sus fallos, O incluso que sean fallidas completas, Hace que funcionen muy bien, Y, Te estoy hablando del, Ay, ¿Cómo se llamaba? Este del, Eh, Ahora te lo traigo, El Neil, Del Puchalski, ¿Vale? De Puchalski, Ah, No lo leí, Sí, Sí, No lo leí, Pues es, Como un fanzine de un, De un, De un, Heavy Tron metalero, ¿Vale? Dices, Tío, Hay cosas que has dibujado aquí, Que no, Que está sin acabar, Que está sin hacer, Que no te has planteado, Que mal, Pero está sacado, Directamente de las tripas, Y hace que sea súper interesante, O sea, Aparte que el acabado, No de las cosas, ¿Quién lo decide? Eso, Eso no lo puede decir nunca el creador, Tiene que decirlo el observador, Pero me, Perdona, Es que me he perdido la primera frase, No, Que el acabado de las cosas, Que quién lo decide, ¿Sabes? No, Es que la equivocación, Por esto es lo que te digo, De, Yo cuando escucho hablar todo, Todo el tema de la inteligencia artificial, De la obra creada y tal, Siempre digo, Joder, Pero si estamos hablando de lo que no toca, O sea, El, El valorar, El valorar eso, Como cómic, Como ilustración, Como algo, Lo hace el observador, Entonces, Puede ser, Eh, Hecho por una persona, Puede ser hecho por una máquina, O puede ser lo que decíamos antes, La paleidolia, Paraidolia, Paraidolia, Que es que veas una bolsa flotando, Y te recuerda un paracaídas, ¿Sabes? Y te parezca preciosa, Es el observador quien decide, Qué hace con eso, Es el observador quien decide, Bueno, Cuando hay muchos observadores, Que están de acuerdo, Que la lata de Campbell, Serigrafiada, Entra dentro de lo que es arte, Cuando hay un consenso, Pues bueno, Esa obra pasa a ser del consenso, Pero es el observador quien lo decide, Ya se puede poner la inteligencia artificial, Para arriba, Para abajo, De tal, Que yo si sigo viendo, Una imagen rando, Claro, Cuando, Cuando dices, Es algo que es, Como un poco circense, Que dices, Joder, Qué guay la máquina, Mira al mono como, Como baila, No hay eso, O sea, En todos estos, Flipados que están ahora en internet, Dicen, Mira, El señor de los anillos, Como nunca lo viste y tal, Y dices tú, Bueno, Pero, Es exceso de información, De lugares comunes, De decir, Hostia, Ya sé que si ilumino azul aquí, Naranja aquí, Vale, Pero, Pero dices, Bueno, El gran público, Eso no lo ve, Bueno, Claro, Por eso tú eres profesional, De algo, O sea, Porque repites y repites, Cabezas de Batman, Hasta tal momento, Que a ti te sale la cabeza de Batman, Que tal, Claro, De la noche a la mañana, Aparece una máquina, Que te hace la cabeza, Como tú llevas 10 años aprendiendo a hacerla, Te la hace la máquina, Te da por culo, Pero bueno, Es que la vida es así, Pero el problema no es ese, El problema es que una vez que tú haces esa cabeza, Dices, ¿Qué hago yo con esto? ¿Para qué aprendí esto? ¿Cuál es? ¿Qué objeto tengo yo? Con lo que yo sé, ¿Qué es lo que quiero contar? Esa pregunta, Nunca se la va a hacer una máquina, Ni nadie que genere nada con nada, Porque los cómics, No van de dibujos, Que esto es lo que siempre, Doy la turra con ellos, Sino, ¿Qué haces con ellos? ¿Tú conoces a Milbravo? Sí, ¿A él en persona? No, No lo conozco en persona, No, Te encantará, O sea, Un día tienes que, Pues es que es su, Su discurso, Su discurso, Él dice, Lo de dibujar, David, Es caligrafía, Lo importante, Tú usas los dibujos, Para escribir tus historias, Pero David, Tú diste clases, Y además tú tienes una formación, Que viene precisamente del diseño gráfico, Si sabes de qué hablo, O sea, No, Que yo soy ilustrador, Yo como diseñador gráfico, Soy un insulto a las líneas, Sí, Bueno, Yo también estudio diseño gráfico, Y soy, Pero hay una formación, Pero hay una formación, En el gusto por la forma, O cómo ocupar el espacio con imágenes, Que se aprende estudiando diseño gráfico, Que es muy guay, Y que aplicado a los cómics, Es muy guay también, Súper importante, Es vital, Súper importante, Tanto Lafu como tú, Que tenéis ese gusto, Del, Del diseño, Tenéis una, Tuvimos un profe en común muy bueno, Ah, Yo le debo, Le debo la mitad, No sé si Lafu tiene la misma, Estima aquello por José Artieda, Pero yo creo que sí, Pero yo le debo la mitad de lo que soy, A José Artieda, Que fue mi profe de diseño gráfico, Y, Pues no sé si Lafu también, Creo que fue de ilustración para Lafu, No sé, Pero es que él dice que lo debe a ti, Porque tú fuiste el profesor de él, Sí, Bueno, Ahí de, De, Bueno, De unos cursillos y tal, Pero sobre todo, Figuras como José, Como José Artieda, Era un muy buen profesor, Y yo le debo muchísimo de, De lo que sé, Pero sobre todo, Yo es que vengo de Luis Rollo, Que es que es otro asunto, Ya, Pero, Pero si el problema no es, No es tanto el que la imagen sea más barroga, Que no, Tal, Sabes, Es como, Como Terry Gillian, El que de los Monty Patton, Era Terry Gillian, O Jones, El que hacía los collage, Terry Gillian, Terry Gillian, Tillian cogía collage, Recortaba imágenes, Y era arte reutilizado, Podemos incluso, De, Aceptar, Como el, Que era el escatergores, Aquel de pulpo como animal de compañía, Vamos a aceptar que la IA, Es una herramienta, Como dicen los vendemotos estos, Es una herramienta de, No sé qué, Bueno, Pues, Esa herramienta podemos aceptar, Que, Pero tú con esa herramienta, ¿Qué haces? ¿Qué decides a la hora de hacer un cómic? Porque un cómic, Es el espacio que está entre una viñeta y otra, Es lo que no está dibujado, Eso es lo que hace un cómic, ¿No? Lo del Scott McCloud, Tengo el sombrero aquí, Y luego me lo ves aquí puesto, Y tú entiendes que hubo un movimiento, De aquí a aquí, Que fue que me coloque el sombrero, ¿Vale? ¿Cómo haces eso con la IA? ¿Qué orden? ¿Cuál es el prompt? Que dice, De aquí a aquí, Y de repente te encuentras, Que le estás dando, Órdenes, Cinematográficas, De algo que se mueve, Cuando el cómic, No se mueve. Yo creo que, Pasa como, Con los cómics de Kim Jong-ji, ¿Has llegado a ver alguno? ¿Sabes quién es Kim Jong-ji? Sí, 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 Dibujaba todo lo que se puede dibujar, Pues ya te lo dibujaba, Sus cómics ilegibles, Ya, Es que, Pero es que no era dibujante de cómics, Claro, Porque era un gran ilustrador, O sea, Y incluso sus ilustraciones, Podemos decir que, Casi, Mira, Era un dibujante, Que yo recuerdo ver el cómic aquel, Que creo que decepcionó a todo el mundo, Que era un dibujante donde tenía mucha más narrativa, Y era más interesante la ilustración, Era más cómic su ilustración, Que cuando quería imponerse a hacer un cómic, Igual si hubiera hecho el cómic con esas ilustraciones, Vete a saber lo que hubiera salido, ¿No? Sí, 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 En George Darrow, Cuando pasas de una viñeta a otra, Tú te llevas toda esa información, Toda esa borrachera gráfica, Te la llevas de un lado a otro, Y tiene un sentido de la hostia, Hay un discurso en ello, Sí, Hay un discurso en ello, Al igual, Que siempre se pone el ejemplo de Calpurno, O cualquier otro, Hay un discurso en, En qué es lo que te vas llevando, De un panel a otro, Hasta ese punto, De que tú te olvidas, De que estás leyendo algo, Y te metes en un desarrollo gráfico, El problema que yo le veía a Todd, Que le veo a Todd, Es de estos artistas, Que está todo el rato él, Como diciendo, Mírame, Estoy aquí, Estoy aquí, Estoy aquí, Olvídate de te veo, Mírame a mí, Mírame a mí, Mírame a mí, ¿Sabes? Yo no sé cómo expresarlo, No sé la palabra, Porque tampoco me gusta usar el rollo egoísta, Pero es como decir, Todo el rato, Mira qué bueno soy, Mira qué bueno soy, Se pone el delante de la obra, Y es un poco, El contrario de la tercera voz, ¿No? Lo bonito es que, Eso, Eso es, Entre, Incluso tú mismo, Porque tú también, Has escrito tus propias, Tus propias obras, Cuando dices, No, Yo es que dibujo esto, Yo, Sacrifico, Lo que me gustaría dibujar, Que es lo que se me da, Guay, Y tal, Por ejemplo, Y tal, Porque lo que te quiero contar es esto, Y cuando estás frente a autores, Que, Están todo el rato, Diciéndote, Aquí estoy yo, Pero ya sean escritores, Ya sean, Sí, Sí, Músicos, Ya sean músicos, Sí, Sí, Los músicos estos que tocan re bien, Y dices, Sí, Sí, No me das, Déjame pesado, Pues, Y aparte que, Que es subjetivo, Porque el bien o mal, Tenemos a asociarlo a una especie de pericia, A una especie de actitud discense, En la que dices, Bueno, Cuando más técnica soy exhibiendo, Más bien es, Y muchas veces, Es al contrario, Es al contrario, O sea, Es como si dijeras, Bueno, Voy a hacer, Soy cocinero, Y mi plato es que tenga sabor a ketchup, A barbacoa, A indio, A no sé qué, Y sabes todo a la vez, O sea, Tienes todas las escalas de sabores, Y dices, Hostia, Vaya borrachera de plato, ¿No? O sea, No puedo degustar nada aquí, Pues estoy aprendiendo, Estoy aprendiendo eso con el color, Porque, Claro, Me he dado cuenta, Después de muchos años, Porque, Mi técnica de color, Era, Yo pinto cada cosa de su color, Y entonces, Empiezo a meterle filtros encima, Para simplificar, Hasta que dices, Para Manolo, Para, Para, Vamos a hacerlo al revés, ¿Qué colores quieres? Dame tres, Y con esos tres, Apáñate, Oye, Que da muchísimo mejor, No, Es que ahí estamos todos, Porque, Yo, Ahí quitando, Los dos o tres genios, Que conozco en vida, Que, Que lo vienen haciendo, Desde que tienen uso de razón, El resto, Tenemos que aprender, A base de, De meter la pata, Y de volver hacia atrás, Lo que hay que hacer, Es valiente, Y volver hacia atrás, Hay una cosa que dijiste tú antes, Cuando lo del, Lo del detective marciano, Que me gustó mucho, Que es el, El tema de decir, Lo que es la esencia, De lo que quieres contar, Y parte, A partir de ahí, Y yo siempre, Lo digo mucho, Se lo escuché a Jack White, Comentar que, Cuando le decían, Cuando salía con, Empezó a irrumpir, Con White Stripes, Que él decía, Bueno, Pero, Suenas como a Le Zeppelin, Y tal, Dice, No, Yo lo que hice fue, De donde Le Zeppelin mamaron, Yo tiré para atrás, ¿Sabes? Y de repente, Fui a Memphis Slim, Fui a, ¿Sabes? A la esencia, A Robert Johnson, A la Primera Gemma del Blues, Y digo, Yo desde aquí, Que puedo, O sea, Esto me mola, ¿No? Estas, Las cinco notas, La escala pentatónica, La financiación abierta, De dónde puedo salir yo, Hacia adelante, Y un poco es eso, O sea, Por eso yo insisto tanto, Con lo de decir a la gente, Mírate a Harryman, Mírate cosas, Mírate, Mírate esos cómics, Que se hacían, Antes de, Antes de que los mercados, ¿Sabes? Te gusta el manga, Mírate esos mangas, Que se hacían antes, De que se lo comiera todo, El sojo, O tal, Te gustan los superhéroes, Mírate esos otros superhéroes, Que había, Mírate esas esquinas, Porque, De esos pequeños, No sé, No sé cómo llamarlo, De esos pequeños accidentes, O de esas esencias, Sale todo, ¿No? Este lo conoces, ¿No? No, No sé qué es, A ver si te pongo unas viñetas, Es que este, Ha rulado mucho por ahí, Por internet, Es como las historias de, Pues no sé, Está en, Esta señora, Ah, Vale, Vale, Tengo por ahí el nombre, Ahora te lo busco, Pero es que, Yo lo vi por ahí, Y es una señora, Que no ha producido mucho, Pero, Pero, Es super, Mega, Eh, Moderna, Estas, Estas, Sí que han rulado mucho por internet, No, No lo conozco, No lo conozco, Bueno, Ahora te lo busco, Pues, Se ve interesante, Además me parece super interesante, Eso, Que el, El capitalismo, El mainstream, Se apodera de todo, Y te mete en un raíl, De, Esto tiene que ser, Para todo el mundo, Y cuando no, Cuando es para todo el mundo, No es para nadie, Es que son cosas totalmente distintas, O sea, Una cosa es, Eh, Tener una conversación, Sobre el lenguaje, Como se hacen las cosas y tal, Y luego, Otra, Es sobre, La situación en la que, En un momento dado, Este, Un mercado, O sea, O el sitio donde eso que tú produces, Se pueda vender, O no, Porque, Por ejemplo, Si eres poeta, Pues lo más normal es que no vendas nunca, O sea, Que, Mira, Si eres poeta, Libros de poesía, Pero puedes escribir canciones, Hasta, Hasta matarte, Si eres bueno, Sí, Pero bueno, Quiero decir que, Que no todas las actividades es igual, O sea, Que los cómics, Yo por esto, Ya, Ya me, Ya lo sabes, O sea, Que tengo siempre la discusión esta, De, La, El tema de la profesionalidad, No la marca, No la marca la obra, Porque yo creo que todo el mundo, Tiene derecho, Alguien que esté de funcionario, O un empleado de banca, En hacer un cómic, Un álbum, De lo que se le cante, Y que ese álbum, Sea el mejor de ese año, Que, Gane todos los premios, Sabidos y por haber, O que tenga un reconocimiento, De crítica y público, Y esa persona, No vuelva a dibujar un cómic, Más en su vida, O sea, O, No, Tiene el mismo derecho, Que tú y que yo, Que nos dedicamos profesionalmente, A ello, O sea, O sea, Que, 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 Que la creación, Sabe, Según esa regla de tres, Si te gusta tocar la guitarra, No podrías grabar una maqueta, Y, Y sacar unas canciones que te apetezcan, O sea, El lenguaje, La creación, Hay industria o no la haya, ¿Quién te va a quitar de coger un papel, Un lápiz, Y dibujar, Y hacer, Y contar una historia. Esa es la maravilla, Y, Eh, Eh, Siempre está el underground, De, De todo, Pero, Que venimos igual, Como de, Unos años, 20, 30 años, Que, Eh, El mainstream, En el cómic, Sobre todo, Ha bajado mucho, Tanto que, Mmm, Casi no hay diferencia, Entre el underground, Y el mainstream. Es que la palabra underground mismo, Eh, No dice nada, Porque, Piensa que, Que, Es apelar al lenguaje en sí mismo, O sea, Es decir, Es que, El lenguaje está en todo, O sea, Quiero decir, El lenguaje del cómic, Está en, En ese TVO de Spider-Man, Que salió este mes, Y en tu hija, O la mía, Dibujando, Eh, Con cómic, Contándote cómo le fue el día de clase, O, O, O una historia de gnomos, O sea, Es el, Es el, Es exactamente el mismo lenguaje, No hay ninguna diferencia, Y, Y dices, Bueno, ¿Por qué, ¿Por qué lo que hacen las niñas, Se puede traducir como underground? Pues porque, Porque lo deciden, Es así el que vende, Pero, Pero para, Para el receptor, Tiene el mismo valor, Que, Que tal, Yo, Yo, Siempre lo pienso, El, Hay un momento, Cuando decido, Decir, Hostia, Quiero hacer cómics, Y tal, No fue porque te hubiera cómics en casa, Que algo influiría, No, Porque, Que teníamos muchísimos cómics en casa, Mi padre leía mucho y tal, Pero yo siempre pongo un, Un momento así, De, De epifanía, Que fue con un vecino mío, Que cogía los Thor, De, De, De Jack Kirby, Y los copiaba, Y hacía como una versión, Él, A lo, A lo, A lo, A lo, O, Tony Scioli, ¿Sabes? ¿Sabes? Se hacía en una libretita, La historia de Thor, Que había, Y entonces veías, La, La historia de Thor de Kirby, Súper épica, Con los dibujos de Kirby, Con muñequitos, Como si fuera del, De, De la Nintendo, ¿Sabes? Todos a la misma escala, Eh, En una tira de, Y me flipaban esas historietas, Nunca se lo, O sea, Yo me acuerdo que las bajaba, Pero que nunca se lo dije a Pepito, Si ves esto, Pues que sepas que, Que fue como un momento de decir, Y, Y yo lo veía y digo, Que guay, O sea, Que guay adaptado, Que bien hecho, Digo, Me molaría hacer esto, ¿Sabes? O sea, Él está haciendo su Thor, Este es su Thor, ¿Sabes? Está contando, Y era un Thor como muy cuqui, Con, Con la cabecita, Dibujado, Claro, Y, Para mí esa es la esencia del dibujo, Y eso es cuando sabes dibujar de verdad, Que es lo precisamente, Lo que en las escuelas, Y en todos los sitios, Y la sociedad que nos rodea, Y el comercio, Nos quita, Que es lo que nos hace desaprender, ¿No? A dibujar bien, ¿Qué es eso? Esa es la lucha, En la que estoy con mi hija, Que, Claro, Mi hija hace unos fanzines, Dibuja, Mi hija dibuja que te mueres, Como todos los niños, Dibuja que te mueres, Como todos los hijos, ¿No? Todos decimos, No, No, En general los críos, Porque como no saben, Cuáles son los límites, No saben lo que no se puede, Está lleno, De inventos maravillosos, Hablo mucho de una viñeta que tiene, De una, De una niña que está, Girándose en una silla, Y no le dibujo los brazos, Claro, Sí, Y dije, ¿Por qué no? Y, Graciela, La madre, Hombre, Dibujarle los brazos, No lo toques, Sin brazos, Se lee perfectamente, Que está girando, Si le ponen los brazos, Ya no se va a leer, Porque ahí está la poesía, Precisamente que decíamos antes, La poesía es el lenguaje, ¿No? El uso de, El apelar, A quien lo va a leer, Que va a decodificar eso, Y va a entender, Que hay ese movimiento, Pero bueno, ¿Qué te iba a decir? Eso, La mangaka es, Fumiko Takano, Fumiko Takano, Bueno, Me lo apunto, Luego me lo pasas, Me lo envías de, Fumiko Takano, Es que mira, 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 Mira que preciosidad, Que bonitismo, Que de todo, Que bueno, Ese gusto, Estético del manga, Voy mucho ahora, A cosas de fanzines, Y me estoy encontrando, A las cosas de fanzines, Claro, Cuando se salen, Cuando se salen, Del, Del mainstream, Es, Ya has hecho, Tu, Tu disertación, Sobre el, Sobre el mainstream, Pero ahí hay, Muchos hallazgos, Que no, Que, Que no vemos todos los días, Porque una vez, Todas las técnicas, Todas las maneras, De hacer cosas, Se, Las empezamos a usar todos, Ya, Si bien son, Son valiosas, Dejan de tener la misma gracia, En los, En los, Fanzines hay cosas, Muy locas, Y muy bonitas, Y ahora estamos en casa, Haciendo fanzines, Creo que lleva ya, Siete fanzines, Mi hija, Fanzines de estos, De doblar, De un euro, Hacéis fanzines en casa, Habéis empezado ya, No, No, Yo, Yo tengo una política, Que es, No interfiero, En nada, No, O sea, Aquí tienen una mesa pequeña, En la que hacen y deshacen, Pero no interfiero, Porque, Porque, No, O sea, Quiero decir, Que interfiero mucho, En el sentido, Interferimos mucho, Su madre y yo, En el sentido, De que hay cosas, En toda la casa, A disposición, De hacer uso de ellas, ¿No? Para dibujar, Para la música, Lo que quieran, Tal, Pero no, No tutelo, Porque tengo la sensación esa, De que basta que me meta a tutelar, Para que diga, No, No, Más que nada, Porque, Porque, Como me recuerdo de pequeño, Haciendo lo mismo, Digo, Tampoco me quiero ver, En el, Sí, ¿Sabes? O sea, Yo, Recuerdo que me querían, Me dijeron de hacer clases de guitarra, Y, Tardé como diez años, En coger una guitarra, Y fue porque, Quería ligar, O sea, Que quería, Llegar al instituto, Y decir, Soy el más pichi, ¿No? O sea, Compré una guitarra eléctrica, Y no sabía tocar, Un solo acorde, Entonces, Estaba claro, Que lo que quería era la guitarra, El objeto en sí, Y luego llega el otro, Entonces, Bueno, Cada uno, Vete a saber, O sea, Yo, Lo que te, Lo que te lleva a, A querer hacer cosas, A comunicarte, Es tan, Tan curioso, Yo, Por ejemplo, Claro, Tenemos dos crías, Y, Y yo creo que las dos dibujan, A las dos les gusta mucho dibujar, Pero la pequeña, Por ejemplo, Dibuja muchísimo más, Y, Y lo hace de manera mucho más compulsiva, ¿Sabes? De, De tal, Yo creo incluso, Que en el caso de las mías, Me ven dibujar tanto, Y que es tan sufrido, Que en el fondo, No sé si incluso, Les, Les produce algún, Sex appeal, El, El hecho de, De ponerse a dibujar, ¿Sabes? Pero, Pero bueno, Igual de otra manera, La hija de Javi Pina, De mi amigo, Eh, Dibuja súper bien, Y le gusta, Eh, Mogollón, Y yo alguna vez, Pero Mike, Y tú no querrías, Ser dibujante, Dice que ni de coña, Porque su padre, Es de sufrir, O sea, Es de, Yo a este señor, Le he oído gritar, Hostia, Mierda, Que vida, No sé qué, Y claro, En mi casa, Como yo, Es de, Ay, Qué gusto, Me voy a poner a dibujar, Y hoy acuareletas, Y hoy no sé cuándo, No sé qué, Yo creo que, Le crea, Una, Un vínculo diferente, Hay un ambiente, Hay un ambiente ahí, Para, Sí, 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 A mí, Obviamente, Me encantaría, Que se dedicara a esto, Porque además, Creo que, Se le puede dar, Pero siendo un trabajo, Tan duro, Cuando lo es, Porque es que, Le metemos, Muchísimas horas, Tiene que ser algo, Que te guste, Y que te guste, Y que, Y que lo quieras, Como tuyo, No, Un trabajo típico de, Bueno, No, Es que, Como mi padre era médico, Yo me he metido también médico, Por eso soy podólogo, Y dice, Bueno, Ya, Pues, No sé, En esto es de, Vamos a cosas de TV, O sea, A mi hija le gusta, Hace sus fanzines, Los venden, Los recueltos, Ta, 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 Bien, Pero claro, Hasta ahí, Yo no, No quiero tampoco, Ponerme, Excesivamente pesado, Con el asunto, Porque va a decir, Mira, Papa, Esto es tu mujer, Y tiene que ser así, Leí, No sé dónde leí, Que había un estudio, Que decía, Que la, La capacidad que tenemos, Los, Los padres, Para moldear, Nada de esto, Es menos cero, O sea, Que, Creo que el destino, O sea, Que hay factores, Que influyen, Y casi todos son negativos, De, Tipo el bullying, O cosas así, Que influyen más, En, En, Dónde cogemos, Por qué tiramos por un lado, Por otro, El miedo al fracaso, O sea, El miedo a la exposición, El, El por qué nos volvemos, Y, Y sobre todo, Yo cuando eso, Intento, Claro, Cada vez vas perdiendo más, ¿No? Pero hacer ejercicio de memoria, Y decir, Hostia, ¿Quién era yo? O, Claro, Ya terminas siendo una imagen, De, De cómo tú mismo te inventas, Te inventas a ti mismo, ¿No? Porque ya es imposible, Ya es imposible, Tener, Una certeza de, De cómo te comportabas, O cómo hacías las cosas, O tal, Y, Te das cuenta que la única, Yo creo que la única manera de, De tirar para adelante, Y de todo eso, Es crear necesidades, O sea, Para, Para la obra, Si, Si asumimos que lo que hacemos es artístico, O que tiene ese punto creativo, Y tal, ¿No? Es la necesidad de decir, Bueno, Comunicarse con los demás, ¿No? De querer contar algo, De querer transmitirlo, Entonces, Vete a saber, O sea, Tu hija ahora igual está flipando con los cómics, Está haciendo cómics contigo de tal, Y lo que está escribiendo es una gran realizadora, Una gran científica, Porque, Porque, Sabes, Una gran divulgadora, O, Bueno, No sabes, O sea, Que, El, El, El cómic, Precisamente, Yo creo que una de las cosas que tiene muy guay, Es esa, El llevarnos a ese terreno de decir, Bueno, Con lo que sé, Cómo puedo, Con esta habilidad que tengo, Es muy barato, Dibujar, Cómo cuento algo, ¿No? El cómic es, Eh, Muy barato, No, No hace falta, Ni dibujar, Técnicamente bien, Ni escribir, Técnicamente bien, Ni siquiera dinero, O sea, Con un bolillo, Un papel, Pues, Hacer un cómic, De lo que te dé la puta gana, O sea, Tú mira, Joder, Yo nunca fui un buen dibujante, ¿Sabes? Y además es que tampoco, O sea, No es algo que me mate, O sea, Realmente, El dibujar, Hombre, No me mate, Me encantaría, Al igual, Todo lo que hago, Cualquier actividad que me dedique, A todos nos gustaría ser mejor, O sea, Si de repente te gusta escribir, Pues te gustaría, Escribir como Borges, O si, Tocar la guitarra y decir, Eh, Me pongo, Soy Will Montgomery, Pero, 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 Sabiendo hasta dónde puedes Llegar, Intentas con eso que sabes, Expresarte de la mejor manera que puedas, Que es lo que, Es lo que, Yo intento, ¿Sabes? Y hay una parte, Tan, 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 Tan importante, A la hora de hacer cualquier cosa, Y de los cómics en especial, Que es pensar, Que es, Parar tu momento, Y pensar, Decir yo, ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? Yo veo, Yo, Si veo compañeros de profesión, Y veo trabajos, Y de tal, De repente digo, Hostia, Párate un minuto, Y piensa, ¿Sabes? O sea, Tú sabes ya lo que, Sabes lo que piensan los editores, Sabes lo que piensan las editoriales, Porque, Como su trabajo es vender, Lo están diciendo, Las 24 horas del día, Todo el día, O sea, Tú tienes que saber, Lo que una editorial, Quiere, Porque ellos están vendiendo, Entonces dices, Bueno, Deduzco que esto es lo que quieren, Dices, Pero a ver, Mi trabajo que, Hablando en términos modernos, Para una empresa de estas, Y con una mentalidad capitalista, Si mi trabajo es el I más D, ¿Qué ofrezco yo, Que me haga a mí ser distinto, A lo que hay? ¿Cuál es la experiencia, Especialidad donde yo estoy? Y cuando dices, No, Qué guay, Vivir de tu trabajo, De lo que eres feliz, No, Bueno, Lo que está guay, Es que por, Donde tú estás realizado, Y pasándotelo bien, Te paguen por ello, Donde no te estás realizado, Y te lo estás pasando mal, Da igual que te paguen por ello, Pues vas a estar sufriendo, Y a mí, Es que lo digo, Porque me pasó, Yo recuerdo, Cuando de repente, Jolín, Nosotros venimos de, Muy, Muy, Muy parejo, O sea, Tú y yo, De una trayectoria, De una manera de empezar los cómics, Yo creo, Diría casi jamela, Porque empezamos en los 90, Tú un poco después que yo, Pero, Pero, Pero dos años, Tres años, Pero yo creo que, Tú siempre has tenido, Más clara la parte artística que yo, Que va, Que va, Sí, 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 O sea, Tú, Tú, Tu concepto de creación, Siempre ha sido, Más parecido, A lo que es ahora, Y a lo que entiendo yo ahora, Que a cuando yo empecé, Yo dibujaba para encajar, Y ser un profesional del dibujo, Porque tú, Pero bueno, Tú también, Es que eres muy buen dibujante, Tío, Y eso, Y bueno, Pero, Eso puede jugar muy a favor, Y también, Según cómo, En contra, A Beto, O sea, Yo, Yo empecé una carrera, Y a mitad empiezas a decir, Hostia, Es que esto no es, Y tienes que, Ahí, Dar un giro, No sé qué, Para hacer otra cosa, Por ahí pasamos todos, El secreto yo creo, Es, Y por ahí decía, Lo de pararte a pensar un poco, Decir, Qué es, Primero, Qué quiero contar, Es que eso, Es que, Eso es tan importante, A esto me refiero, Con lo de, Intentar encajar, ¿No? Yo quiero, No te planteas, O por lo menos yo, No me planteaba, Qué TVOS quería hacer, Me planteaba que quería ser dibujante, Y ganarme la vida con ello, Ese era mi planteamiento, A partir de ahí, Una vez ya, Te estás ganando la vida con ello, Dices, Para Manolo, Aquí, Aquí estábamos, Y entonces, Tienes que reconducir, Que, Lo resumía muy bien, Alvarito, Álvaro López, Que decía, Es que veo, Un montón de dibujantes, Que hacéis cosas guays, Y súper interesantes, Entonces, Os pasáis, Al mercado americano, Y se os arruga la pilila, Y es que, Y es como, Hombre, Es normal, Es normal, Porque, Primero, Somos, Somos pobres, O sea, Quiero decir, Somos un país pobre, Necesitas trabajar, Necesitas, No, Claro, O sea, Ahí, Ahí venimos donde venimos, ¿No? Y, Oye, El momento que das es exacto, Que tienes esa oportunidad, Pero, Claro, Tienes razón, Álvaro, Una cosa, Es decir, A ver, Tú, Por ejemplo, Que tu especialidad, Siempre fue, Y yo lo veo, El costumbrismo, Te manejas como pez en el agua, Donde los personajes, Hablan y no sé qué, Yo de repente digo, Hostia, Unos X-Men de David López, Quiero eso, Quiero ese costumbrismo, Quiero la huella de este hombre, ¿No? El, El, El octavo, Bueno, Octavo, Cientoavo pin-up de Wolverine, Ya lo tenemos, O sea, Ya lo sabemos, ¿No? Entonces, Todos pasamos por eso, Y si yo mismo, Claro, Veo cuando, O de repente, Me surge la oportunidad, De rebote, De hacerte veos de superhéroes, Digo, Porque cuando, ¿Tú qué empezaste? ¿Tú hiciste alguna julga, Puede ser también, Después de pulido o no? Oh, ¿Tú con qué empezaste? Yo empecé porque, Porque estaba de colorista, En exclusiva, De Marvel, Tenía contrato, Porque, Yo creo que me lo hicieron, Para, Para trabajar con Alan Davis, Básicamente, ¿Sabes? Que, Que trabajábamos, Con Alan Davis, Muchísimo, Me pedía siempre, Y de aquella, Le estaba produciendo, Hombre, No te jode, No te jode, Yo también te pediría, No, Pero bueno, Que va, Yo piensa, Yo por ejemplo, Veo, Alan Davis quería renders, Y tal, Que yo no sabía hacer, Es que directamente, No sabía hacerlo, Tío, David, O sea, Me empecé a hacer, Degradados y todo esto, Por necesidad, Pero bueno, Yo estaba como, Tenía un contrato, Que tenía que hacer, Como tres, Cuatro TVOs al mes, De color, Y estaba haciendo, A la vez, Lo de Lolita, Para Francia, Y los de Humanoides, Me dejaron tirado, O sea, Cerró, Quebró la editorial, Se fue a, A tomar por culo, Me dejaron sin pagar meses, Y yo ya estaba ahí, Digo, Mira, Dejo de hacer cómics, Y me dedico solo a colorear, Y esto muy poca gente lo sabe, Pero yo aquella, Bueno, Muy poca gente, Lo cuento mucho, Pero bueno, Yo quedaba mucho con Bea, Con José María Bea, Y le pregunté, Le digo, Bueno, ¿Cómo es no hacer cómics? Y él, No sé qué y tal, Pero empezamos a hacer un cómic juntos, Él me pasó un guión, ¿Cómo es esto? De dejar de hacer cómics, Se puede vivir, Hacemos un cómic juntos, A tope con ellos, Para nuestra bola, Sí, Sí, Y empecé a hacer un cómic con Bea, Pero de repente, Walker, El editor, Steve Walker, Hablando con Marcos, Le dijo, No sé, Estaban hablando de, Como que narraba muy bien con el color, ¿No? O algo así, Y Marcos le dijo, Bueno, Pero es que es Javi, Es dibujante de cómics, Y Marcos me vendió como diciendo, Bueno, Es que es uno de los grandes dibujantes de cómics, En España, Y tal, Y entonces, Walker me escribió un plan de decir, Oye, ¿No te apetece? A ver, Tío, Que ya no tenía nada, Y me escribió un plan de, ¿No te apetece probar a hacer un Spider-Man o algo así? Y hice unas pruebas, Unas páginas de prueba, Pasaron meses, Y de repente un día me dijo, Oye, Tengo aquí una historia corta en Web of Spider-Man, La haces, Y empecé a dibujar. O sea, Tus primeros fueron Spider-Man, Tú directamente aquí. Sí, Sí, bueno, Pero a ver, Historias cortas de estas, De que no van a ningún lado, Pero claro, ¿Cuál fue el problema grande? Que yo tenía que hacer cuatro tabias al mes, Y de color, Y no, Es que no tenía tiempo para dibujar, Y no me dejaban dibujar, O sea, Si no me daba tiempo para dibujar, Me quitaban, Pero, Pero el color lo tenía que hacer, Sí o sí. Y entonces, Pues me veía tal, Empecé a trabajar con Álvaro, Y con Álvaro aprendí mucho, Porque, Bueno, Tú, Joder, Trabajaste con él, O sea, Claro, Es muy, Muy, Muy buen dibujante, Y, Bueno, Que ahora está ya de dibujante, Ya tocaba. Claro, Si es que, A ver, O sea, Álvaro, Mucho has tardado. Dibuja muy bien. Y, Y, Yo aprendí mucho con él, Y sobre todo me empacaba, Pues cosas que no estaban bien, Me daba el empaque, Y me hacía, Sobre todo todo lo que tenía, Falta de confianza, Con el dibujo, De que yo no sabía verlo, Y, La manera de, Ya sabes tú, Lo que es pasar por eso, Por ese rollo de las caras, De las proporciones, Del gusto, Del mainstream americano, Y tal. Pero, Bueno, De repente también me di cuenta, De que, Digo, Es que, Ya tengo que cambiar la manera, O sea, Ya no estaba cómodo, Con esa manera de trabajar, De, De, De competir, Donde no me toca, Es que no, Sabes, O sea, De repente está, Digo, Es que no, No quiero entrar, A competir aquí, Porque, Porque es que, Primero, No, 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 No juego esa liga, No me interesa, No, 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 No tengo interés en ello, Ni lo voy a disfrutar, Ni voy a ganar, Diré, Digo, Voy a empezar a ir hacia donde, Yo creo que tienen que ser, Los cómics, Y ahora que, La gente va entendiendo, La propuesta que yo estoy haciendo, Poco a poco, Picando, Picando, Picando y picando, Digo, Bueno, Pues, Ya vi que había cómics, En los que la gente iba entendiendo, Por donde iban los tiros, Y, Y que me interesa mucho más, Dejar al lector participar mucho, Que me interesa, Que la gente juegue con el cómic, Que, Sabes, Que se divierta con la página, Que, Participe rellenando huecos, Que, Ese tipo de cosas que nos gustan, Que a ti también, Sé que te gusta ese rollo, No sé, Yo, No, Es que no, No soy del pensamiento racional, Entonces, No te sé decir, No, Pero si no es, No es tanto de, El análisis siempre es a posteriori, Sabes, Porque, En el fondo, Bueno, O sea, Yo a la hora de ver, Digo, Bueno, ¿Qué es lo que me gusta? ¿Con qué es lo que disfruto como lector? ¿Qué TVO me gusta a mí? ¿Sabes? Y, Y digo, Bueno, Pues, Voy a tratarlo, Voy a tratarlo con ese respeto, No sé, O sea, Haciendo mi TVO, El Black Panther on Head, Disponible en Paracindic.com, Pagando lo que quieras, En Estiveri, En Papel en Español, En Panini Comics Italia, En Italiano, En Urban Comics en Francia, Y en Image en Inglés, Con Black Panther on Head, Primero, Pasé por las tiernas manos de David Muñoz, Que me, A revisarme los guiones, Ya te puedes imaginar la experiencia, David Muñoz, Revisándote, ¿Te has revisado un guión alguna vez, David? No, No, Te veo muchas cosas, Bueno, A ver, No, No sé, Muy guay, Muy guay, Pero, A ver, Yo a David lo conocí, A David lo conocí, ¿No? No, No, Hombre, Diez años antes, Bueno, Ocho años antes de miedo, Una cosa así, Yo a David lo conocí, Porque se quedó a dormir en mi casa, Cuando, Yo vivía, Antes de haber mudado a Barcelona, Bueno, La primera casa que tuve, Vinieron a un salón de Avilés, Él y Luis Bustos, Y no sé quién me dijo, Dice, Oye, Vienen dos madrileños de Lu, A dormir, A Avilés, Y no tienen donde quedarse a dormir, Y digo, Bueno, Pues, Que le puse una colchoneta, Y un saco dormir, Y estuvisteis ahí, Raca, Raca, Toda la noche, No, 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 Hicimos, Yo de mano, De hecho, Lo primero que pensé, Digo, Joder, Pero que bordes, ¿No? Porque eran como, De aquella, Y van tan desobraos, Que digo, Joder, Esta peña, Y recuerdo que, Yo acababa de debutar, En el Víbora, Con una historia corta, Acaba de hacer un, Un, Una historia corta, Para un especial del Víbora, Y estaba preparándome ya, Para hacer una serie y tal, Y en el U de ese mes, Venía una pequeña reseña, De ese especial del Víbora, En el que, David decía que, Le parecía todo una mierda, Especialmente, Mi historieta, Y estaba durmiendo en mi casa, O sea, Esa es la, Mi primer contacto con, Con David. Pero no tiene que ver, No tiene que ver, O sea, No, No, Yo, Yo además, Es que, Nunca, 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 Hay una cosa, Y esto lo aprendí, Gracias a, A la música, Nunca mezclé la amistad, Con la, Con, Con la valoración que se tenga de mi obra, Porque, Yo descubría que, Gente que le encantaba a mi grupo, No me caía bien, Había gente que era muy fans de, Su grupo, Cactus Jack, Bueno, El grupo que tenía de chaval, Y había, Amigos míos, Que, No les interesaba nada, La música de Cactus Jack, Y que eran mis mejores amigos, O sea, Y otros que eran las dos cosas, O sea, Que todo se combinaba, Y ya aprendes ahí, Desde pequeño, Y dices, Bueno, No tiene, A ver, No tiene por qué fliparle mis cómics, Y ser un amigo increíble, Una persona que, De la conversación con esa persona, Me enriquezca, ¿Sabes? Y esto, A ti te habrá pasado, Infinidad de veces en salones, Que conoces, A un artista, Que dices, Joder, Su obra no me interesa nada, Pero qué persona más interesante, Y otros, Que te encanta su obra, Y dices, Joder, Mejor no lo hubiera conocido, Porque ahora ya no puedo leer, Un te veo de esta obra, Es que eso sí pasa, Si alguien te cae, Mal, Por mucho que te flipes su trabajo, Te queda ahí, A ti te pasa, No, A mí me pasa, A mí me pasa, Tengo que obligarme con algunos, Pero, Pero hay casos históricos, De estos que dices, Incontestables, Que el bendicio, Hostia, ¿Para qué lo habré conocido, Si, Si, Pedazo de gilipollas, Claro, Entonces, Ahí, Por eso, Por eso yo creo, Que la, Que es guay, Que la obra, Hable por sí mismo, Por eso también pienso, Que hasta cierto punto, Cuando nos ponemos a acceder a alargar, En los podcasts, O como estamos haciendo ahora, Dicen, No sé si te estás tirando piedras, Sobre tu propio tejado, Dejar que sea el trabajo, Pero, Si es verdad, Que, Que, Yo, Por ejemplo, Valoraba mucho la figura, Que, Gente como David, Bueno, Todos, Todos los de, Lorenzo, Santiago, Todos los que trabajaban en el U, Los que escribían crítica, Aunque me pareciera, Lo que fuera, Valoraba el trabajo de crítica, A mí me parecía que aportaba, O sea, O sea, Que yo aprendía con eso, Aprendía incluso, Coincidía con ellos y cuando no, Sí, Pero, Eso sí que lo he hecho un poco de menos, Esa crítica, Es que eso cuesta, Eso cuesta mucho rato, O cuando leía, Pues, Aquí, Que podía ser muy denostado, Pero a mí, Por ejemplo, Pues, Aprendí muchísimo con el Véndigo, Con, Con todas las revistas de, De, Yo, Además, Luego se peleaban entre ellos, También los críticos, Igual que entre los dibujantes, Había estas cosas tan, Tan de, De, Chavales de celos y tal, Pero, Pero, Yo como consumidor de todo ello, Aprendías mucho y sobre todo, Que era muy gozoso el, Que alguien te transmitiera el gusto por leer algo, ¿No? El, Sí, Eso está muy bien. El ver de repente esa viñeta o eso, Esa, Esa media página, ¿No? Que podías ver en la historia de los cómics o tal, Y decir, Hostia, Como me gustaría leer, Conseguir este TV holandés. Hostia, Este de la historia de los cómics, ¿Este era uno que se acababa, Que venía con el país, Puede ser? No, Lo editó Tutain, Está por aquí detrás, Pues es que, A ver, Creo que era, En los 80 sacó un, Eso de ahí, Que tapa la lámpara, Pero bueno, No, En los 80 creo que fue el país que sacaba un, Sí, 20 años de historia del cómic o algo así, Sí, Y te traían unas movidas, Súper, Súper, Bueno, Yo gracias al de, Gracias a uno, Eh, Que era de, No era de la historia del cómic, Era de cambio 16, No era la del país, Que la del país estaba bien, La, Había una de cambio 16, Que, Creo que era de cambio 16, Que traía, Love and Rockets, Y, Justo, Poco antes de publicarlo, La cúpula, Y, Traía un, Un capítulo del, Pues, Del primero, Segundo Love and Rockets, Y la portada del fascículo ese, Era en Love and Rockets, Y a mí me voló la cabeza, Que Jaime Hernández, Jaime Hernández, Siempre ha dibujado, Perfecto, O sea, No, Tienen el, Igual los dos primeros, Los dos primeros fanzines que hizo, Alguna cosita, Un poco, No, 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 Hay gente, Yo es como, Yo para mí Hernández, Mazzucchelli y tal, O sea, Es de esto, Yo Hernández, Me acuerdo de, Cuando vino aquí, Al salón del cómic, De Gijón, Fuimos a cenar, Y era el, Cumplía él, Creo que 35 años, Que para mí era como un señor mayor, Y yo le pedí un dibujo y tal, Y me hizo, Me hizo una hobby, Y era alucinante verla dibujar, Lo bien, O sea, Era un dibujo natural, No, Sin querer, O sea, Sin encajar, Todo estaba perfecto, Una limpieza, Un trazo, Un, Son de estas cosas que digo, Hostia, Yo para llegar ahí, Tardé 20 años más, Sabes, O sea, No, No, Es que llega alguna vez, Sabes, Me lo estuve releyendo, Toda la obra de Jaime Hernández, Cronológicamente, Y, Vas viendo la evolución, Pero, O sea, Cuando lleva 100 páginas dibujadas, Ya, Ya está en un punto al que yo no llegaré nunca, O sea, No, Y luego que está, Está mi síntesis ahí, Eso te iba a decir, Que ya está ahí, Ya está ahí, Es que ya lo ves, Que ya está ahí, Sabes, No obstante, También, Vuelvo a lo mismo, Es decir, Bueno, Me voy a especializar en esto, Y voy a trabajar esto, Sabes, Pero, En gente como, Como Hernández, Ves el trabajo, Centrado, En el arte que él trabaja, Que es el cómic, Sabes, Y con ello, Arrastra la ilustración, Quiero decir, Hay una, Ahí dices, Bueno, O sea, Es un gran ilustrador, Sí, Pero es un gran dibujante de cómic, O sea, Trabajó el arte del cómic, Pero, Todas sus ilustraciones, Si bien funcionan muy bien como ilustraciones, El lenguaje que tienen es lenguaje de cómic, De mancha grande, De blanco, De negro, Composición, Todas las cosas, Cada uno está en su sitio, De sintetizar lo que hablábamos antes del guión, De decir, Bueno, ¿Qué es una gasolinera? ¿Qué es un coche? ¿Qué es una persona enfadada con otra? ¿Cuáles son los cuatro trazos que me...? Sí, Yo siempre lo pongo como ejemplo, Digo, Pero piensa, Parte de, A la hora de hacer un, De coger un guión, Un ejercicio bueno, Es, Imagínate, Si, Es horrible compararlo con cine, Por lo que te decía, Porque son cosas distintas, Pero imagínate que eres, Eh, Bontrier haciendo Dogville, ¿Sabes? Y dices, ¿Qué es la esencia de un pueblo americano? ¿O qué es la esencia del bullying? ¿O qué es la esencia de, ¿Sabes? Y de repente puedes hacer, Contar Dogville como Buzz Lutman, Y, Y que sea todo, Imágenes sobrepuestas, Con el tal, Y ser precioso, O sea, Y estar muy guay, Porque, Porque, Todavía es que vea Elvis este fin de semana, Que me encantó. Es la magia del arte, Que te permite, Que dos propuestas sean radicalmente diferentes, Y que las dos, Y que las dos sean correctas. Tú coges el guión de Elvis, La de Buzz Lutman, Y la puedes contar, Como una obra de teatro, Con los dos personajes. Cógela, Imagínatela, Con el general, Y con Elvis, Y ningún personaje más. En un escenario vacío, Y puedes contar esa película. Todas las imágenes, Todas las texturas que añade él, Visuales, Puede ser música. Cuando lo flipa con el blues, Pues, Priscila, Las Vegas, Todo puede ser sugerido. La historia es la de él, Y la del general. Esa es la historia que quiere contar. Y todo lo demás, Es un envoltorio. Entonces, Imagínate, Alguien como Bontrier, Cogiendo, Pintando con una tiza en el suelo, El hotel de Las Vegas. Sí. Graceland. Y podría hacer, Adaptar el mismo guión, Sin mover una coma del guión. Y eso es lo que, Es muy guay. Esto que hablas de teatro, Voy muy poco, Pero cada vez que voy, Me doy cuenta de, Claro, El teatro ahora, Está súper canino. Y en, Puesta en escena, Pueden invertir muy poco dinero. Dinero, Lo que pasa es que, Yo he visto alguna, En la que con, Cuatro maletas, Y tres cubos, Y unas luces, Te cambian todo el escenario. Van dentro de una casa, Afuera, No sé qué, No sé cuánto. Si es que es nada. Mira, Una ventana, Una planta, Ya estás, Dentro de una, De una casa, Con una habitación, Que, Esa manera de darse cuenta, De que, Hace falta muy poco, Para que las cosas funcionen, Es, Es, Es la magia, ¿No? Y es de, Es de darte cuenta, De decir, A estas alturas, De la jugada, ¿Qué necesitas, ¿Qué necesitas, Para contar un TVO de Batman? ¿Dibujar una Gotham City del copón? ¿Dibujar unos gaches del copón? ¿Dibujar? Y de repente, Joder, Yo es que, Vuelvo a, Cada vez que cojo, No, Este no, Este, Este, Que recomiendo, Esta edición en blanco y negro, Del Dark Knight, Y dices, Es, Tal nivel, El, El start, O sea, Que, O sea, El, Yo, Cuando dices, Bueno, ¿Cómo se hace un cómic? Cógete, El, El escape del laboratorio del atom, De, Esta de primera escena, Y eso es lo que es hacer, Un cómic, O sea, De, Cuando dices, Todo, 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 Te lo está llevando los verbos, ¿Sabes? Y el adjetivo, Que es la descripción, Está, Lo justo, Y lo necesario, Y dices, Es, Es acojonante, ¿Sabes? Porque, Esto, Lo hace Miller aquí, Pero, Lo hace Stevenson en la isla del tesoro, Si te ves la isla del tesoro, Te das cuenta, Que, Que, Que Stevenson, Todo lo, Todo lo centraba en las acciones, Todos los adjetivos, Están para ayudar, A una acción, Que hace mover la historia, Hacia adelante, Siempre, Siempre, Y una cosa que, Yo, Cuando, Meto mano en los guiones, En los TVOs, Que meto mucha mano, Siempre lo hago en esa dirección, Pon un personaje, Un motivo, O sea, Que no sea todo declarativo, ¿Para qué va a declarar? Y sobre todo, ¿Para qué vas a ilustrar? Algo que está declarando, Sí, Sí, Complementalo con otra información, Lo que hablábamos antes, Vale, El guionista te lo está diciendo, Pero entonces, De repente, Si ese personaje, Lo hablaba el otro día, Con Dennis, Con el, Guionista, De este, De decir, Bueno, De repente, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo haces un ejercicio de poder, De tres agentes del FBI, En una habitación? Pues igual, ¿Dónde están colocados? O sea, Si uno está colocado más alto, Ya físicamente en la viñeta, Se está indicando eso, No necesitas, Escribir, Eso te iba a contar antes, Hablaba del, Black Hat Iron Head, Pues pasé, Primero, Con, Con David Muñoz, Que me metió palos al guion, Y luego yo dije, Bueno, El resto ya, Lo sé hacer, Porque se dibujan de toda la vida, Y me dijo Marcos, Ya sabes cómo es Marcos, Marcos Martín, De, Hombre, Si quieres, Podemos repasar el, El dibujo, Tal y cual, Y yo, Claro que sí Marcos, ¿Qué me va a decir? Hostia, Hostia, Cómo me pidió el lomo, Qué gusto, Todos los, Creo que son, Como 11 TVOs, En total, O 12, Un montón de TVOs, Entre las dos partes, Todos los pasaron por Marcos, Y lo que he aprendido, Todo lo que he aprendido, De cómo se hacen los TVOs, De esa experiencia, Es increíble, A base de, De, Está bien, Esto ya está bien, Esto así, Ya estaría, Pero, Igual esto, No sé qué, Y ya te empieza a mover, Una viñeta de una página, A la otra, Igual tendrías que hacer esto, Hacer lo otro, No sé cuántos, Muy guay, O sea, Una experiencia, Súper guay, Y entender su, Su manera de verlo, Que creo que es la correcta, Además, No es Javi Pulido, Porque, Javi Pulido, Me habría tirado, A la mierda, Y me habría escupido, Esto es una mierda, Esto no vale, Pero, No, Pero siempre, Con Javi hubieras aprendido, Mucho, Y con Marcos, Por supuesto, Porque son, Para mí, Son los dos referentes, Pero yo, Es que, No creo, Creo que, Javi Pulido, Es la persona que, Conozco, Que más sabe de cómic, De lenguaje puro, De lo que es un cómic, No conozco a nadie, Que sepa más, Y creo que es la persona, Más generosa, Dando, Dando, O sea, Yo, Yo creo, Que lo que te puede decir, Pulido, Analizando una página, Si la analiza, Hombre, Yo creo que no hay nadie, Que te pueda dar tanto, De manera tan generosa, De verdad, Sí, Sí, O sea, Siempre entendiendo, Claro, Eso pasa también, Por decir, Mira, Dejo mi ego al lado, Exacto, Y me lo valore, Sí, Claro, Esto hay que entenderlo, Si tú a alguien le dices, Que te acercas a un profesional, Que te gusta su trabajo, Y le dices, Oye, Mírame a ver a las que te parece, Tienes que estar dispuesto, A que te lo diga, No, No, Claro, No, Bueno, A ver, Sí, A partir de una edad, Si lo que quieres es escuchar, Cantos de sirenas, Qué guapo eres, Qué guapo eres, Y no sé qué, Estás en, Primero yo creo que estás en el curro equivocado, Sí, Y para eso ya tienes, No, Además es que para eso ya tienes las redes sociales, Ya tienes tuite, Pero que no solo eso, Tienes todo esto donde todo el mundo te dice, Lo magnífico que eres, Lo bien que lo haces todo, De lo que se aprende, Es, De, Si tú tienes sinceramente la necesidad o la voluntad de preguntarle a alguien que te gusta lo que hace o de pedirle su ayuda a una persona, Tienes que entender que te va a dedicar un tiempo que es suyo, de su vida, de hacer, de tocarse los huevos, a hablarte de lo tuyo, Y además se va a poner en la posición de, pues es que me tengo que arriesgar a decirle cosas que no le van a gustar, porque a nadie nos gusta que no te diga que eso lo haces mal, ¿no? Joder, eso, eso hay que valorarlo, hay que decir, hostia, Marcos, muchas gracias, me he quedado un poco pichín, porque... Eso hay que valorarlo, eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que valorar, luego lo otro, lo que te diga, tiene, quiero decir, en general, es muy difícil encontrar a alguien que no te dé opiniones, O sea, que te opinen sobre tu trabajo está bien, pero las opiniones, en la medida de lástima que tú tengas a esa persona, ¿sabes? Opinar es gratis, opinamos todos, pero encontrar a alguien que te dé chicha, o sea, que te dé aprendizaje, que lo que saques de ahí digas, que te enseñe a ver de otra manera, a decir, hostia, esta persona dedicó mucho tiempo de su vida a observar, con esa observación sacó un método, una tecnología, que me la está transmitiendo a mí ahora para que la aplique, de una manera gratuita, y dices, hostia, eso lo cuentas con las manos de los dedos, cuando te lo encuentras, no por nada, sino porque es que tiene que haber pasado todo eso, o sea, tiene que haber pasado todo eso para llegar a ti, es muy excepcional, eso es tan guay, o sea, sí, sí, y esto está muy bien, es la parte buena, la parte mejor de trabajar en un estudio con más gente, gente que te cae bien y tal, pues porque miras lo que está haciendo la otra persona, ves lo tuyo, yo pienso mucho, yo me acuerdo de unas ilustraciones que hacías para el país, puede ser que las coloreabas con una forma geométrica, tipo un rectángulo, ¿no? Un rectángulo azul y donde coincidía con el dibujo conseguías darle color, darle volumen y darle sentido a todo con una forma geométrica de color, y eso es lo que... Eso era la necesidad, sabes como, tú sabes que lo del país fue de rebote también, porque cambiaban la imagen del país en el, no sé, fue el 97 o por ahí, y Fernando Gutiérrez, que es un gran diseñador, sobre todo un gran tipógrafo, le encargaron renovar la imagen de... ¿Fernando Gutiérrez era? Sí, creo que es Gutiérrez, bueno, si no, el hombre que estaba detrás de aquella revista matador de diseño y tal, y de aquella, él era el que hacía el Vanidad, aquella que tenía una invertida, y en el Vanidad me habían hecho como una entrevista por el Love Gun o algo así, de estas cosas que hacía Cristiano Suna, de conseguir un encaje de bolillos ahí, de alguno que conoció en un bar o algo, y el Fernando Gutiérrez me dijo oye, me mola lo de tu trazo, no sé qué, el tío no venía ni de cómics ni de nada, y me encargó un par de ilustraciones para el Vanidad, y cuando le ficharon para hacer el Tentaciones Nuevo, la nueva imagen del Tentaciones, me llevó para allá y me empezaron a encargar dibujos. Y lo que más valoraban, y ríete, es alucinante, es que como los hacía en Freeham, porque yo no tenía un ordenador que me permitiera manejar el Photoshop, yo escaneaba los dibujos, los vectorizaba y coloreaba en el Freeham, claro, eran archivos que pesaban muy poco, y los podía enviar por internet, con lo cual me podían llamar el jueves del país y lo enviaba por internet y ellos lo tenían para el viernes sacarlo, o sea, para esa noche tirarlo en el país. Entonces me daban la medida y era vuelos baratos, qué hacer en Benicassing, beber agua si comes pastillas en una raíz, esas cosas del Tentaciones. Pero eran dibujos que te pedían de un día para otro y, claro, ¿cómo lo solucionaba yo? Pues en lo que estábamos hablando. O sea, la única manera de poder hacerlo será con un círculo, una recta, un... Vamos, probablemente si los viera me gustarían menos. Sí, y ahora los veo y son horribles. No, no, pero es lo que tengo de decir, hostia, lo importante es que la forma sea rotunda. Son horribles, ahora no tienen nada... No, no, quiero decir que no son dibujos para... son útiles, son totalmente utilitarios y muy coyunturales, muy de esa época, muy para eso, para lo que era ese periódico. Pero es que tú adaptarte al medio, adaptarte, entender qué es lo que estás contando y contarlo, eso es el arte, eso es la magia, ¿no? Es decir, mira, para esta revista en el año 2002, ¿qué dibujo tiene que ser? Tiene que ser este. Y este es el que estás haciendo tú. Eso es lo que hace y luego está esa peña, vuelvo mismo al rollo que yo digo genial, que es decir, bueno, tienes un estilo que rompe la pana y lo metes ahí, o sea, pues eso, como Javi Pulido o Santi Sequeiros o yo qué sé, o Ana Encina. O sea, de repente, ¿sabes? Que son de esta gente que dices, joder, qué estilazo, qué guay. El último TV de Ana Encina, este de Ciencia Ficción, qué bonito. Ah, sí. No lo leí, ¿eh? Pero sé cuál dices, sí, que tiene una pinta estupenda. Lo tengo en mis redes. Yo lo tengo y sí, sí. Pues léetelo porque... Sí, sí, no, no, sí. O sea, ha encontrado ahí algo de... Hostia, tía. No, no, pero vuelvo a lo mismo, que hay mecanismos ahí de trabajar con lo que tienes y vuelvo a lo mismo de decir, bueno, yo te voy a contar la historia con esto, ¿sabes? Si me apuras es... Llevándolo al extremo, es Ravi Sankar diciendo, es que voy a tocártelo todo con el puto... El citar y me da igual que sea monocorde, que no sé qué, pero te voy a hacer los discos de Beethoven por Ravi Sankar, ¿no? Pues es decir, hay gente que tiene esa capacidad de, en lo que es muy bueno, adaptarlo y contarlo todo y yo lo envidio porque realmente, en mi caso es como al revés, o sea, cada vez... Es como una pelea, o sea, sé que no voy... El dibujo ya se ha estado donde llego y ahora estoy en un momento muy feliz porque es como decir, hostia, sé que llego hasta aquí, pero con lo que llego tengo de sobra, ¿sabes? En cambio, no necesito más, o sea, sé que hasta donde llego, pero para tal, digo, y en cambio digo, joder, pero mira todo lo que me queda por explorar y por trabajar en lo que es el lenguaje en sí del cómic, ¿no? En lo que es contar historietas. Eso es tan guay. Eso te quería... Quería hacer puntualización, ¿no? Pues sobre esta manera tan de cómic que entendéis Marcos, Javi, tú, Álvaro López incluso, ¿no? Esto de cómic... Esto... Partimos de... ¿Quién tiene razón? Vosotros. Eso es, ¿vale? Pero la razón es como lo de opinión. Tampoco te... La razón no sirve para nada, ¿eh? Sí, pero lo que me pasa a mí con esto es que lo intento así y no me satisface. Entonces, he encontrado una manera... ¿Te da miedo? ¿Te da miedo o qué? No, 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 que no me gusta. No me gusta para mí. ¿Pero qué es lo que no te gusta? Lo que no me gusta es constreñirme tanto y que a veces me cierro a una parte. Que es un poco lo de... Si es al revés, yo lo que te estoy diciendo... Pérate, coño. La propuesta es que te abres. Que te abres. Sí. Un poco dejarme llevar a lo Kuchalski de decir... Esa pureza de tuta... Me acuerdo un día que estábamos viendo unas páginas tuyas de Love Gun. Y que nuestro comentario era... Hostia, que a tope iba que me hacía cosas loquísimas y que lo he perdido esto. Esa energía, ese dejarte llevar y tal. Cuando intento hacer... Va, cómic, esto hay que pensarlo más y tal y cual, lo pierdo. Entonces, ahora estoy en el punto de... Me voy a conceder espacio para hacer ese tipo de cosas que sé que técnicamente no están bien, que no son la correcta, que no son la mejor, pero creo que me aportan algo al conjunto final que me satisface mucho y que soy yo. Entonces, hay una parte ahí de conflicto en la que estoy explorando yo ahora. Que creo que hace falta muy poco para que un cómic se lea bien. Aunque no te pierdas, que sepas quién está hablando todo el rato, en qué espacio están y que puedas contar lo que tú quieres, hace falta muy poco. A partir de ahí... Estoy de acuerdo totalmente contigo porque el problema, o sea, el juego de todo esto es que no depende todo de ti, por suerte, sino de quién lo va a leer. Entonces, si quien lo va a leer no lo entiende o entiende otra cosa, que también puede ser interesante. Ojo, ahí también a mí eso me mola. O sea, tú te pones delante de un cuadro lo que hablábamos y estás viendo cosas que lo que decías tú antes del guión, esa tercera vía, ¿no? Lo llamabas o tercera voz. Eso es muy guay. Eso es muy guay. Porque, en el fondo, yo lo que me gusta definirlo es decir, tienes que dejar que... Y por eso te digo que a Todd, incluso sintetizando tanto como sintetizaba, nunca dejaba huecos para el lector. Sabes, todo el rato su voz estaba omnipresente, como diciéndote, es que no te voy a dejar. O sea, y vuelvo a lo mismo, eso puede ser súper seductor para muchísimos lectores, lectoras, les puede encantar esa propuesta. A mí no, o sea, pero de un tema de gusto totalmente personal. A mí no, quiero decir, me sigue interesando ver tal, pero yo, por ejemplo, a mí probablemente él me diría que estoy pirado, pero a mí no hay nada tan bueno en Todd como el año uno de Mazzucchelli. O sea, el año uno de Mazzucchelli me parece mejor que todo lo que haya hecho Todd siempre. Y, en cambio, Mazzucchelli llega al año uno después de haber estudiado mucho a Todd, obviamente. Claro, claro, a ver, ¿cómo era esto? Llegamos aquí porque nos subimos a hombros de gigantes, ¿no? Bueno, pues yo de repente el gnomo ese que se sube al hombro de Todd me gusta más. Entonces, bueno, eso es un tema de, ¿por qué conecto más? Me deja más para mí, ¿sabes? No hay ninguna escena, no hay ninguna escena en ningún TVO de Todd que para mí llegue al momento ese de tapar el fuego, ¿sabes? Del Batman irrumpiendo en la escena del alcalde, de los corruptos y tal, y diciendo, ahora me toca a mí, ¿sabes? Y poniendo la campana esa encima de la comida del filete flambeado ese y que es la única fuente de luz. Digo, hostia, esto es mayúsculas, es mayúsculas, es todo, todo, todo está ahí. O sea, toda la relación de poder, el personaje, digo, tan bien hecho, con cuatro líneas, ¿no? Y ya que no estás pensando en diciendo, ay, qué anatomía tiene el Batman este, o qué guay solucionado, qué pincel de Marta habrá usado para esta escena y no sé qué. No, lo que te queda es decir, hostia, pero cómo soluciono algo tan complejo como es la relación de poderes, el drama, las luces, una escena coral, muchísima gente de situación complicada, con comida, con no sé qué, con fuego, con luces, superhéroes, y de repente dices, con cuatro putos dibujos sintetizados, o sea, con cuatro cosas muy simples. Pero a medida que voy, ya a medida que voy trabajando más y voy entendiendo de qué va el asunto, porque el dibujar, yo lo planteé mucho como, tú has ido a esquiar alguna vez. ¿A esquiar? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que tú te plantas unos esquís en los pies, te pones una rampa y bajas. Ya esquís mejor o esquís peor, lo que es moverse ya te mueves. Entonces, si no sabes esquiar, te aceleras, te aceleras, te aceleras y te das una hostia. Y a medida que vas aprendiendo más, aprendes a ir donde tú quieres y cuando ya sabes de la hostia, ya haces lo que tú quieres utilizando la pendiente. Pues esto, lo mismo es el dibujar. Y puedes aprender hasta donde quieras de dibujar. Lo que ocurre es que lo interesante es ir donde yo quiero. ¿Y qué pasa con esto? Que yo creo que ya me pasa con el cómic de superhéroes, que el de industria mainstream y demás, que no le puedo meter mano al guion. O sea, que no le puedo llegar al guionista a decir, este personaje hay que quitarlo. Porque no... Primero, por tiempo. Y segundo, porque está hecha la máquina para que sea lo que es. Entonces, hay una parte que encuentro que es muy divertida. Oye, ¿te haces un número de los hoyos? A ver, me voy a dibujar mi Spiderman aquí, saltando, no sé qué, ta, 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 ta. Pero sé hasta dónde puede llegar mi compromiso. Porque si quiero ir más allá, si quiero hacer lo que yo quiero con ese cómic de Spiderman, tengo que meterle mano al guion. O poderle decir, esto no funciona, o esta historia que estamos contando es una bobada y no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Entonces, tú no te encuentras en un punto de decir, igual tendría que volver a escribir. Bueno, yo sí me pensé escribir ahora. De hecho, lo hice de manera oral. Pero quedé en hacerlo escrito y, bueno, como me voy enrollando con eso para presentar un pitch. Sí, a DC. ¡Olé! De una historia, sí, sí, lo hablé con el editor. Sí, sí, me apetece, pero también me gusta mucho trabajar con gente. Me gusta coger guiones escritos. Y hay un trabajo ahí de muchísimas horas que no voy a hacer y que hace un guionista y que está guay. Lo que sí me gusta es encontrarme con guionistas que trabajen mucho. Que esto es difícil hoy en día. Y los que estén escuchándome me querrán matar, pero eso es más difícil. Y una de las cosas que me gusta mucho, mucho de lo que estoy viendo de Dennis Camp es que es muy currante. O sea, que es un guionista... Trabajé con guionistas buenísimos y con guionistas increíbles. ¿Y con algún paquete que digas? No, trabajé con guiones menos trabajados. En general, desde que llevo trabajando, todos muy profesionales. Y las dos experiencias que fueron pequeñas, que fueron peores, fue con gente que no venía de los cómics. Ya. Con guionistas de tele o de cine. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque venían con otra manera de entenderlo y de tal. Y luego que vuelvo a lo mismo, es que muy poca gente, que no sea la que trabajamos en ello, entiende que un cómic no tiene nada que ver con el cine ni con la tele. O sea, no tiene nada que ver. Tiene lugares comunes, pero como encuentra... porque es un visual. Pero tú un cómic, como el manga ese que me enseñaste a mí, imagínate enseñarme una película como me enseñaste el manga, que no lo harías. Mira esta película, mira este plano, mira este otro, y empiezas a mover para adelante y para atrás la película. Mira el exorcista. Y vas poniendo para atrás, para adelante, que es lo que haces con unas páginas de cómic. Tú coges un cómic y dices, mira esta viñeta, o espera, mira, en la primera página pasa esto, o espera, no, no, mira el final. Y tú cuando lees un cómic, el espacio, el tiempo, todo, eres soberano como lector. O sea, tú decides, no está el dibujante ahí diciéndote, espera, no, no saltes todavía, que esa página es una sorpresa. Te gustaría que ese lector ideal tuyo te lo manden así y trabajas para que eso sea así. Pero el cómic es un objeto. Es la cosa tan guapa que tiene, que por eso todos estos inventos de querer hacerlo secuenciado y que se mueva y todo esto, cae en saco rato porque es que lo más guay de un cómic es enrollarlo, meterlo en el bolsillo, coger el tocho, metértelo en una bolsa, llevarlo a la playa, tirarlo, dejarlo, anotarlo. Es un objeto. Es tan chulo cuando te llega impreso, ¿no? Que dices tú, joder, qué guay, ¿no? Y si me apuras es que incluso hasta el digital lo mismo, pero pierde esta fisicidad, esta relación física, ¿no? ¿Cómo lo puedes decir tú más? Alguna vez lo he contado aquí y es que conocí en unas firmas a unos bibliotecarios de Huesca y me explicaron una cosa que no había caído yo sobre el cómic en papel, que el cómic digital no lo puede vencer y es un cierto fetiche y el por qué nos cuesta tanto deshacernos de nuestros TVOs, del nuestro, no me refiero al que has dibujado, al que te compras, ¿no? Tú tienes tu edición del Batman año 1, la que te leíste la primera vez y tú la tienes en tu estantería, la que te leíste, la que te impregnó, que se dice. Tú tienes esa y cada vez que pasas y lo ves, lo ves ahí físicamente, recuerdas la experiencia de leer el Batman año 1. Y yo tengo ahí un montón de libros que son lo que he leído una vez, pero cada vez que los veo digo, igual este tendría que bajarlo al trastero. Y digo, no, hombre, no. No, porque entonces me olvido de que lo he leído y bajo al trastero y hay cientos de cómics que me he leído una vez o dos veces, pero que, como no los veo, los tengo olvidados. Eso sí, en cuanto veo el lomo o lo saco un poquito, digo, ¡Ah, este iba de no sé cuándo! Esto el cómic digital no lo puede hacer. Tú tienes un archivo y puedes recordar la experiencia de leerlo, pero no tienes el catalizador de la lectura. Más luego, el objeto en sí, que son objetos bonitos. Mira, es que este es una edición chulísima. Sí, sí, a mí el tema objeto y eso me gusta. Es que cada vez, además, estoy más convencido de una cosa que tienen los mangas, que también están ganando mucho al cómic yankee, y es que son muy pequeñitos, son barateros. O sea, tú eres consciente de que son ni es tapadura, ni es papel, cuché, ni nada, y que se perdió en el cómic de rapa cuando empezó a hacerse como de colección. ¿Sabes? En vez de hacer un objeto popular y coleccionarlo, han hecho objetos de colección. Bueno, pero entonces sí es el cómic digital. Porque en el fondo el webtoon y todo esto tiene esto que tú dices, ¿no? El TVO de leértelo y fuera. Sí, 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 pero eso no puede competir con el fetichismo de lo tengo en objeto. Es mejor tenerlo en objeto. Entonces tienes que ponerte de acuerdo en que si te mola que sea como el objeto guay, la edición chula, o quieres algo funcional que lo leas. Me gusta más funcional porque a mí me gusta mucho lo de llevar un libro en la mochila. Y que me dices, a ver si te pasa a ti lo mismo, porque a mí esto sí que me gusta. A mí me gusta, de repente, ver los tomos estos caros, estas ediciones muy buenas de un libro muy bueno, muy gustoso, que te gusta mucho, pero muy sobao y muy leído. Hombre, claro. A mí eso me encanta. Y anotado. Anotado, ya, que alguien ha puesto. Bueno, que dices, bueno, que dices, hostia, esto lo leyó muchísima gente, lo dejaste a muchísima gente y de repente ya no es tanto ese tomo súper lujoso, sino que es un libro trabajador. Está el libro de biblioteca, ¿no? De decir, hostia, mira ese mouse que ya se le cae la tapa y tal. Y es una edición preciosa, pero tiene este rollo de la patina del uso, ¿no? Que es precioso de ver en un cómic y que sí es verdad que eso, pues también se pierde en el digital porque a mí me encanta eso cuando, no sé, ves el lomo. Mira, tengo aquí un Sin City, que creo que es el primero, el que salió en su día, con ese lomo ahí que va quedando blanco de abrirlo y, ¿sabes? No sé, te tiene, envejece contigo, ¿no? Se pierde. Sí, y yo creo que hay una relación con los objetos curiosas. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que el cómic digital como fin es una batalla perdida. O sea, no, no, además, sobre todo después de la pandemia, que yo dije, bueno, en pandemia se va a leer la gente cómics digitales a dolor. Al contrario, saturados de pantallas no quieres leer en pantalla, quieres leer en objeto. Y ahora, además, me estoy releyendo los libros del Mundo Disco de Terry Pratchett, que me los leí de adolescente, que me los prestaba mi amigo Román, y mi amigo Román se los quitaba porque se mudaba y pasaba de ellos, y me dijo, los tiro, los quieres, y yo, bueno, me los he leído, pero me los guardo. Y ahora los estoy releyendo, y claro, tienen valor doble. No solo es que esté releyendo el libro, lo que cuenta Terry Pratchett, sino que estoy revisitando el objeto. Y, hostia, eso es... Bueno, ahí va todo. Yo esto también igual tiene que ver con que nos vamos haciendo viejos, y tenemos este rollo. A ver, luego ves estos tochones, y te vas a la cama con un Kindle, y dices, bueno, a ver, sabes, o sea, yo lo veo, por ejemplo, con la micria, que se leyó los siete Harry Potters ahí en los tomacos estos, y está leyéndolos por séptima vez, pero con su Kindle, que le encanta, que le regaló el abuelo, y está con el libro electrónico, que se deja los ojos ahí, pero eso, que no sé, o sea, todo es válido. O sea, el lenguaje funciona igual, pero sí es verdad que incluso en soporte electrónico, el lenguaje en sí mismo es el que es. O sea, el cómic, el lector manda tanto, o sea, tiene tanto poder, quien lo lee, o sea, decide tanto, que es alucinante, ¿no? O sea, yo incluso lo respeto tanto, y le tengo tanta creencia por el lector, que creo que no tengo otra relación más allá de los cómics con el lector por eso, porque no tengo ningún interés en que mande más que en mí, que, o sea, que mandes la obra, pero no en mí, ¿sabes? O sea, sí. Que la relación sea eso. Oye, te voy a preguntar sobre un manga, a ver si lo has leído. El de DRCL, de Shinichi Sakamoto, Children of the Night, uno que está así como redibujadico, ¿no? Bueno, pues es absolutamente todo lo contrario a lo que defendemos de no, hay que dibujar menos, más... No, 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 yo no digo eso, ¿eh? Ojo, no digo eso, sino digo con lo que dibujes, qué quieres hacer y cómo lo cuentas. O sea, no, y parto de eso. O sea, para llegar a Druillette, puedes llegar por el mismo procedimiento mental que llegas a Calpurnio. ¿Sabes? Druillette dice, hostia, yo es que necesito rayar y rayar y tengo que meter toda esta información gráfica para que se entienda. Yo lo que critico es precisamente lo que hace Lai, que dices, bueno, ¿cómo se hace un cómic? Metiendo toda esta información. ¿Sabes? Porque tú, por ejemplo, llegas a Druillette y dices, hostia, es un tío que es súper barroco, pero de repente, para decirte cómo era un astillero de... ¿Cómo se llamaba este el personaje? El súper conocido, bueno, un astillero espacial donde se estaba preparando todo. ¿El un slow? Sí, el slow, slow. Un astillero espacial donde se están preparando tal, de repente te pone aquella viñeta con todo el tal y pro, ya está, ya lo entendiste. Ya no... ¿Sabes? Es una manera de narrar que es muy ilustrativa y ya está. Y no hay más. Pero... Pero quiero decir que a la hora de la verdad, igual este incluso Chris Ware es más redundante y más repetitivo y más... Te está repitiendo más veces el concepto de lo que podía hacer Druillette. No lo sé, ¿eh? Lo digo a... Que muchas veces la estética, la textura del dibujo tampoco te puede llevar a engaño de lo que es el lenguaje en sí mismo. Pero yo a lo que voy es decir, yo con lo que sé que puedo contar y cómo lo voy a contar. ¿Sabes? Y esto ya un poco ya para enfilar de cara al final y sobre todo viendo que este sea un canal que me imagino que nos verá gente que dibuja y gente que le pueda interesar así la experiencia ya de los que vamos cogiendo años. Yo lo que recomiendo a la gente es decir, hostia, tío, ¿qué es lo que quieres contar? Y da igual de que estés pensando en currar para DC, que para hacerte un fanzine... O sea, lo que tienes que pensar es, con lo que sé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar a esto? ¿Sabes qué tal? Y entonces, entrar ahí a competir... A ver, todo en la creación pasa por la competición también, pero entrar a competir en ser el que mejor dibuja, ¿sabes? La anatomía o el que mejor dibuja esto y tal, sin llenarlo de contenido. Decir, bueno, esto es para algo. O sea, esto tiene una motivación, ¿sabes? Aunque sea el propio placer mío estético. Es que acabas haciendo, vuelvo a lo mismo. O sea, terminas entrando en el mundo de donde está la inteligencia artificial, precisamente porque lo que... Cómo funciona el algoritmo es diciendo qué es lo más popular de todo esto y cómo lo pongo todo junto y cómo lo saturo de información. Dices, tu trabajo es todo lo contrario. Es decir, ¿dónde está mi especialidad? ¿Dónde está mi peculiaridad? Y cómo lo sintetizo para que se entienda... ¿Cuál es esa peculiaridad? ¿Cuál es mi pequeña tal? Y luego, la técnica, como si utilizas un generador de imágenes de eso. Yo, además, es que en eso... Igual vamos a encontrar cómics acojonantes hechos con gente que se curra los proms y no sé qué. Yo lo que tengo mis dudas es de que tú pongas un prom y te haga un cómic. Eso no va a pasar nunca. Porque un cómic no es eso. Pero igual no es eso. Es que, mira, cuando nace el sintetizador nace para sustituir a los vientos. ¿Sabes? Para decir, vamos a ir a la orquesta, ir a la orquestación. Y de repente dicen, pero si esto es más poderoso siendo un sintetizador que siendo una trompeta electrónica. Olvídate de la puta trompeta electrónica porque nada suena como una orquesta en directo. Nada. O sea, tú puedes recrearlo, pero se nota mogollón cuando es una orquesta de verdad y cuando, ¿sabes? Es que es incomparable. Entonces, joder, no compitas ahí. Utiliza esta distorsión o este nuevo sonido para hacer algo a tu bola. Y de repente dices, hostia, mira, aparece en Suicide o aparece en Craftware y con ese invento que era como para hacer melodías de anuncios de televisión baratas sin tener que contratar una orquesta, los tíos de repente hacen un sonido nuevo. Pues igual va a pasar con esto si de repente hay este programa que la inteligencia artificial te va a acabar ese dibujo, pues en vez de estar tú ahí para tu Batman rascando con la plumilla y tal, si te da gusto, hazlo. O si tienes que llegar a eso con esa fisicidad, hazlo. Pero que sepas que es tan popular y que es tan reproducido por tanta gente que es un botón el que va a hacerlo o, ¿sabes? Que va a hacerlo eso. Eso con los instrumentos, por ejemplo, con las guitarras eléctricas pasó cuando apareció la cortadora de madera digital que dices, claro, o sea, vale, la guitarra hecha a mano y no sé qué, pero bueno, es que es un puto tablón con un palo pegado. Si una máquina de estas corta y deja todo pulido y todo eso y hace 40, pues igual la parte que hace que eso sea una pieza de arte es otra. O sea, que sea como objeto sea valioso igual es el diseño. Igual es el que se le ocurrió, igual es Leo Fender que de repente dice, hostia, es que este tío hizo una Stratocaster que es la que estáis copiando absolutamente todos y por eso se llaman Fender, ¿sabes? No tanto lo guay que era el acabado tal. Es el observador siempre el que, o sea, es quien recibe, quien va a decidir el valor y la estima que le va a poner a eso. Pero a ti como creador es decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a aportar aquí? Y en el caso de los cómics, el lenguaje de los cómics, el dibujo es muy importante porque es dibujar, contar historias con el dibujo, pero ser un gran técnico, un gran maestro del dibujo y tal, no te garantiza hacer un gran cómic. Hacer un gran cómic te lo garantiza pensar mucho qué es lo que no dibujo, qué es lo que dejo fuera, qué es lo que dejo para el lector, sobre todo, a quien lo va a recibir, qué le dejo para que jugo con ello. Y eso es lo que lleva años de trabajo, años de probar, de, ¿sabes? Y por eso yo creo, y esto para rematar un poco todo este speech, es que lo guay del mainstream y lo guay de los superhéroes y lo guay de los TVOs populares que hacemos nosotros es que llegan a muchísima gente muy variopinta. Muy variopinta. Te encuentras desde lectores muy sofisticados hasta gente de muchas edades, de muchos países, de muchas culturas y tal, que lo que tienen de denominador común es ese arquetipo pop de señora, señora en calzoncillos, son bragas, pegando, usando la violencia para hacer justicia, pero ese denominador común que maneja lo mismo alguien en Oriente que en Occidente que hablando brasileño, que hablando francés, hace que tú tengas que usar esas piezas para descubrir cuáles son los usos comunes del lenguaje que tienen los cómics. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que más me satisface a mí personalmente es cuando pongo una de estas cosas que es juegos de posición o de paginación y dices, hostia, se convierte en lenguaje universal. Da igual que lo esté leyendo alguien en brasileño o que lo esté leyendo en italiano que entiende perfectamente qué es lo que yo estoy contando. Es tan guay eso, ¿sabes? Que puede ser desde una expresión muy simple o algo tan sofisticado, yo que sé, como cuando Marico en Zatana propone una cosa que yo la entendí, lo que hablábamos del guión, yo la entendí así, hay un momento que se quema un teatro y nunca vemos el teatro quemarse y mola tanto y toda la escena transcurre, son páginas y páginas y páginas en un teatro que se quema por fuera y que nunca lo vemos quemarse. Vemos a los personajes reaccionando a que eso se quema. Que alguien pille eso es muy guay y nadie piensa en ello, nadie, no vi ninguna crítica, nadie va a decir nada, nadie va a poner qué guay esta escena porque no está dibujado. Hostia, qué guay solucionado, qué guay el dibujo, te das cuenta cuando hablamos tanto de los dibujos que nos gusta, nos gusta el dibujo, qué guay dibujó este Batman que no sé qué, dices, coño, y lo que no dibujó. A mí hay una, mi viñeta favorita del Born Again de Daredevil, en mi mente era una viñeta grande, así, y luego en el TVO es así súper pequeñita, que es cuando el Capitán América habla con Daredevil al final y le dice, no sé qué, ¿no ves que llevo la bandera en el pecho? Y dice, no veo la bandera, es el ciego. Y dices, ¡qué puta madre! Pequeño, no sé qué, no tiene tampoco especial gracia, lo que pasa es que la conclusión... Yo creo que ibas a decir al anterior cuando llegan los Vengadores, que me parece el lado máximo ya del TVO, que digo, hostia, un TVO que no era de superhéroes, ahí es el momento que se manifiesta cuando dice lo de la voz del Capitán América, que puede, tiene la voz de alguien que puede convocar a un dios y lo convoca, y ves a Thor provocando la lluvia para apagar el helicóptero que está en llamas, dices, joder, vaya nivel de guión, de dibujo, de todo. Sí, sí, ahí estaban muy bien, estaban muy bien. Pero bueno, oye, ¿llevamos dos horas? Sí, yo por mí... Ya sé, sí, ya sé cómo vas. No, ya le dimos la turra, yo de hecho mi plan era dibujar mientras hablamos, pero mira, ya ves. Si es que... Por vuestros... Vuestros oyentes, no, como lo dirían, espectadores, diríamos, del canal de YouTube, ¿cómo se diría? Bueno, no sé. Los que se lo ponen para mientras curran, como hago yo. Sí, quizás sí. Sí, es que así vamos. Que eso, pues, mucho gusto, hacía mucho que nos hablábamos y vernos... A ver si voy este año, Gijón. ¿En verano estás? Sí, bueno, no sé, sí, en teoría, a ver, me gustan las vacaciones, está bien, pero... Vale, vale. Pero no me tomo vacaciones de tres meses. Gijón, ¿eh? ¿Eh? Se está llenando de madrileños, empieza a ponerse caro. Y catalanes. Catalanes van también. Sí, hay de todos lados. Mira, es que Gijón, de mis ciudades favoritas, del mundo mundial, me parece genial. Bueno, hoy se pasa por Zaragoza también, que tengo ganas. Hombre, ¿eh? Aquí estamos. Te diría que mi casa es tu casa, pero no, mi casa es mi casa. Hay hoteles que son gratos. Vete a la mierda. Está muy bien. No, no, y entras y sales cuando quieres. Oye, muchas gracias, Javi, tío. Nos vemos. A ver un día si coincidimos con Lafu, que probablemente acabaré viéndolo más en YouTube que en persona. Vamos a hacer un día un vídeo, ¿vale? con Lafu y contigo. Yo digo, hola dibujantes, no sé qué, y ya os ponéis a hablar de lo vuestro y yo ya me lo escucho. Ya, bueno, yo sigo escuchando. Pero bueno, Chiqui, nos vemos. Enseña otra vez el muñeco, que es que estoy enamorado, me parece. Está, bueno, este es el muñeco grande, está la cabeza ahí detrás, que es la que tiene. No, 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 pero es que todo, tío, o sea, has cogido y has utilizado los propios colores del personaje y los has reutilizado. pero bueno, y luego, a ver, todo, o sea, esto es, o sea, en el cómic es otro rollo, ya los mismos dibujos que veis ahí este fin de semana son otro rollo, pero bueno, sí, o sea, para salir de algún lado, ¿no? Está súper guay, tío. Oye, enhorabuena por eso. Bueno. Y adiós a vosotros que nos estáis mirando, adiós dibujantes. Venga, chao, chao. Venga, 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 Venga,